Bienvenidos y bienvenidas a esta escuela de invierno de COES, el SOC, a esta segunda sesión que es la introducción AR. El propósito de esta escuela es dar a conocer nuestra base de datos, pero también abrir el conocimiento de técnicas estadísticas y de programaciones software para que investigadores, tanto a nivel de pregrado, de posgrado, como investigadores profesionales, puedan hacer análisis longitudinales y transversales, que son la base para poder llegar al conocimiento de estudios longitudinales. Este curso en particular lo va a dictar Edgardo Cerda, economista y asistente del SOC, y es una introducción básicamente al software que emplean todo el resto de los cursos de la escuela. Si ustedes no se inscribieron a algún otro curso y desean inscribirse, les pido que nos manden un correo al mail que voy a ponerles en el chat. Y los dejo con Edgardo ahora. Gracias, Rocío. Voy a empezar a compartir. Ahí se ve bien, ¿o no? Bacana, gracias. Les quiero pedir, obviamente no es obligación, pero en la medida de lo posible, si pueden compartir, poner compartir pantalla, es lo ideal. Porque, o sea, más que nada como para no estar hablando de puras pantallas en negro, como a que no sea tan triste y ver un poco de reacciones. Pero obviamente no es obligación. También, si querían alguna pregunta, pueden ponerle el monito de levantar la mano, yo lo voy a ver y les digo para que hagan la pregunta, o lo pueden escribir en el chat. Obviamente en el chat es un poco más difícil que lo vea, pero igual voy a estar revisándolo de vez en cuando. Como les decía, vamos a empezar entonces ahora en el curso. Como les decía Rocío, este es un curso bien introductorio a R. O sea, la idea es que, si es que nunca has usado R, o sea, esto es como si nunca has usado R. Igual, obviamente, siempre hay, si alguien ya se maneja un poco con este programa, igual va, igual siempre se puede aprender algo, así que espero que también les sea útil. Pero es parte de, muy desde cero, para que sea como una base para todas las herramientas estadísticas que les estamos enseñando en los demás cursos de la escuela de invierno, y para hacer análisis en general. Siempre va a ser útil conocer este software que está creciendo en demanda cada día más. O sea, hace unos años en las ofertas laborales nunca se veía que pidieran R, y ahora casi siempre es como requisito obligatorio para las clases, para las distintas pegas, o para hacer análisis en general, así que espero que les sea de gran ayuda. Lo que vamos a ver en este curso es... Primero vamos a ver los componentes y funcionamiento básico de R, que es cómo utilizarlo desde RStudio, cuáles son los principales componentes y cuáles son las principales estructuras de datos en R y cómo se utilizan. Ahí nos vamos a... a eso le vamos a dedicar un poco más de tiempo, darle énfasis en el análisis estadístico para el que lo vamos a ocupar. Y después vamos a trabajar con datos reales en R, en particular con la del SOC, y vamos a ver algunos ejemplos de cómo importar y manipular datos en R, algunas funciones de análisis de datos y algunas funciones de visualización. Le pongo algunas funciones porque va a ser, como les decía, más o menos introductorio, pero eso va a ser la base después para hacer todos los análisis siguientes. Con estos conocimientos ya después se deberían poder lanzar a hacer cualquier cosa. Entonces la primera parte, componentes y funcionamiento básico de R. Lo primero es qué es R, lo típico. R es un lenguaje y un entorno de programación con un enfoque en la manipulación de datos, cálculos y gráficos. O sea, no solamente es un programa estadístico, sino que también es un lenguaje de programación diseñado por estadísticas específicamente para funcionar como entorno interactivo para el análisis de datos. O sea que está pensado para que uno vaya interactuando con el programa, no solo le pide algo y tiene un resultado, que es como se pensaban antes en los programas, sino que uno va interactuando y va obteniendo resultados y va iterando a medida que va avanzando en el análisis. Como les decía, es también un lenguaje de programación bien desarrollado, simple y efectivo. Y esto es como una de las gracias principales de R, que gracias a esto es muy dinámico y flexible porque las personas pueden hacer contribuciones a R creadas por los mismos individuos. Y eso hace que sea muy dinámico en el sentido de que siempre se está actualizando los análisis estadísticos que permite hacer y es muy flexible en la cantidad de cosas que permite hacer R. Entonces, ¿por qué aprender R? Porque más encima es un programa libre y de fuente abierta. O sea, nunca se les va a cobrar nada por usar R. Es muy fácil hacer contribuciones a R, por lo que la herramienta disponible está muy actualizada y crece cada día. Y la comunidad que ocupa R es creciente y muy activa. Entonces, no solo es que se están haciendo constantemente aportes nuevos, sino que también es muy fácil obtener ayuda. Como si tenía alguna pregunta con algún paquete específico, uno lo busca en internet y generalmente hay miles de personas que responden a esta ayuda con los mismos creadores de los paquetes que generalmente son muy activos. Entonces, uno por ejemplo puede encontrar un pequeño error en una cosa, lo pregunta y se soluciona. Entonces, es como una comunidad bien como activa. Bueno, también contiene una amplia, coherente e integrada colección de herramientas para análisis estadístico de datos, que es lo que nos va a servir, lo que nos va a interesar mucho. Y también es muy fácil hacer gráficos de gran calidad. O sea, como herramienta de visualización de datos es muy útil. Y también es simple realizar reportes, documentos y presentaciones de reproducir. Y ahí le pongo entre paréntesis que, de hecho, esta presentación está hecha en R. Entonces, no solo es, no sé, porque a veces en Stata uno, o en otros programas estadísticos, uno genera una, por ejemplo, una tabla de resultados y esto la tiene que copiar y pegar en otro documento o la tiene que reproducir en otro documento. En este caso, no. Uno puede generar el documento completo con los resultados estadísticos, con los análisis incluidos directamente en R. Y eso a veces es muy útil. También los scripts y objetos de datos son fácilmente compartibles entre distintas plataformas. O sea, también es muy compatible con otros software estadísticos que son los que normalmente conocemos. Entonces, para comenzar, vamos a ver primero cómo se usa R. Y para esto vamos a usar RStudio. RStudio, que es la herramienta que normalmente puede estar todo el rato como cambiando entre R entre la presentación y mi programa de R. RStudio es este programa que tengo abierto acá, que seguramente algunos ya descargaron. Que no es R en sí mismo, sino que es una consola que te permite trabajar en R y como que te distribuye la información como relevante de forma ordenada y útil. Por eso es como la más, generalmente es la más utilizada y recomendada. O sea, hay otras consolas para trabajar en R, directamente en internet, por ejemplo, o con otros programas, pero RStudio es el que más se ocupa y la mayoría de la gente lo recomienda porque en realidad es bueno. Entonces, cuando lo abrimos, vemos que tenemos cuatro como ventanas. Estos colores que yo les tengo son con mi propia configuración, pero normalmente no siempre así. Cuatro ventanas que pueden estar distribuidas en distintas formas, uno lo va ajustando a esto. Acá tenemos los scripts o los códigos que vamos a ir utilizando. La consola, que es donde van apareciendo los resultados y nos va entregando información relevante de nuestro proceso. El ambiente de trabajo, junto con otra información complementaria, pero este es el principal ambiente de trabajo donde van a estar almacenados nuestros objetos que nosotros vamos creando. Y una ventana que tiene distinta información, pero lo más útil van a ser los archivos en la carpeta de trabajo donde yo estoy trabajando. Entonces, por ejemplo, acá está mi presentación. Acá tengo un código de R complementario. Lo puedo abrir directamente. También los gráficos que se genera, se van mostrando acá. La página de ayuda de R, los paquetes que tengo disponibles y visualizador de presentaciones y otros documentos que voy generando. Entonces, son como las ventanas principales que nosotros vamos a ocupar. Entonces, la consola, el editor de script, ventana de ambiente y ventana de ayuda de gráficos, entre otros. El formato básico de los códigos de R es el archivo R script. Entonces, si nos vamos a R, uno acá pone nuevo archivo R script. Este es como el equivalente al do de Stata. Generalmente, siempre voy a estar haciendo referencia a Stata porque es el que más conozco. Bueno, pero acá uno puede ir escribiendo el código y se va a imprimir en nuestra consola, que es lo que está acá abajito. Esa es como la versión más básica de R. Entonces, nos permite almacenar y ejecutar los códigos de R. Y al ejecutarlos, los outputs se generan en la ventana de R. Es equivalente a escribir los códigos en la consola. Entonces, si yo, acá yo puse esto, para correr el código, lo puedo poner run, que es como ejecutar el código, y se imprime en la consola. O lo que yo siempre hago es poner control enter, en realidad. O sea, es lo mismo. Y esto es equivalente a escribirlo acá abajo también. La gracia es que si uno lo va haciendo en un script, como todos sabemos, se va manteniendo el código mucho más ordenado y reproducible. Si uno va trabajando en la consola, después es súper difícil controlar lo que uno está haciendo. Es una general mala idea. Ahora, un formato un poco más avanzado, pero mucho más poderoso, es el formato R.Mardown, que es, por ejemplo, con el que está hecha esta presentación. Ahora, si se fijan, este código no me genera un documento, no genera un output que sea distinto a lo que solo genera un output en la consola de trabajo. O si le pido como grabar archivos, puede grabar, pero no me va a generar un archivo aparte. R.Mardown, la gracia que tiene es que también, al igual que los scripts, permite almacenar y ejecutar códigos, pero al ejecutarlos genera un archivo o un reporte independiente en distintos formatos, dependiendo de las especificaciones que uno le dé. Entonces, los más típicos son HTML, uno puede generar un archivo PDF, Word, presentaciones, etc. Entonces, para generar un Mardown, uno va acá, un nuevo archivo, y le pone R.Mardown. Y uno le puede poner título, el autor, las fechas, igual se puede cambiar después, da lo mismo en realidad. Y acá uno le puede poner como los, el output por defecto, HTML, PDF o Word. Entonces, generamos un HTML, y tiene como un... Siempre cuando uno abre una página nueva de Mardown, tiene un código que, como por defecto, como de ejemplo, como para entender cómo funciona. Entonces, Mardown tiene la gracia de que me permite hacer, poner títulos, texto simple, con algunas características, por ejemplo, para hacer links, o para, este es para poner un texto en negrita, es como un poco cómo funciona Latex. Pero la gracia es que me permite hacer los análisis dentro del mismo código. Por ejemplo, acá, abre un... Summary, una variable de un... Ya es que la puse dos veces. Si corro el código, que funciona distinto al código del R simple, me va a generar un output de esta variable que viene de, por ejemplo, variable de ejemplo, pero si yo le pongo, corro el código completo, que se usa con el comando need, lo que va a pasar es que... No, lo voy a grabar. Que no está grabado, así que lo tengo que grabar. Está corriendo. Me genera este tipo de archivo. Como no le puse el título, sale Untile, y me va a aparecer el... Acá aparece el título, R Markdown, el texto simple, este es un documento de R Markdown, en la función que yo tengo que pedir como ejemplo, y el output de esta función, que es simplemente información, resumen estadístico de la variable cars, que es una variable que viene por ejemplo siempre en R. O sea, la media, la mediana, etc. Un gráfico con las mismas variables, etc. No vamos a entrar al detalle de cómo se ocupa Mardown, porque se escapa un poco del alcance de esta presentación, pero es como para que sepan cuáles son como las principales herramientas que uno tiene al trabajar en R, como cuáles son los outputs que uno generaba. Yo como estaba muy acostumbrado antes a Stata, al tiro pensaba en hacer un código de archivo R, un R script. Como que... No sé, estaba formateado para trabajar así. Pero ahora prefiero mucho más que trabajar prácticamente 100% en Mardown. Porque nos permite como... No solo mantener más ordenado el texto e ir visualizando al tiro los resultados, sino que te obliga a pensar... Aunque sean cosas que no estoy haciendo como una presentación, sino que como para mantener ordenado el código y ir pensando cuáles son los outputs que voy generando. Y le voy escribiendo ahí en el texto como esto me sirve para tal cosa, esto lo que estoy haciendo acá es para lo otro. Y te permite al tiro visualizar los resultados como en un puro documento. Entonces eso es como los formatos típicos de outputs de R. O de... En realidad no es de outputs, es como de código. Bueno, y para ocupar R tengo que instalar primero el paquete de R en Mardown. Ahí vamos a hablar un poco más sobre qué son los paquetes. Pero ya vamos para allá. No sé si hay alguna duda hasta el momento. Si voy bien. Quizá muy rápido. Ya. Entonces vamos a seguir con R mismo. Esto es independiente del formato. Esto es R. Entonces, ¿cuáles son los principales componentes? Lo primero es que... Lo primero son los objetos. R es un lenguaje orientado a objetos, por lo que la mayoría de las cosas con las que trabajamos en R son en realidad objetos. Un objeto son entidades que R crea y manipula. Y pueden ser de muchos tipos. Variables, datos, funciones, resultados, etc. Básicamente todo lo que voy a trabajar en R son en realidad objetos. Y para definir un objeto se ocupa el operador como la flechita. Entonces si uno va a R, yo digo A es igual a 2. O en realidad se define como 2. Y acá en el ambiente de trabajo me aparecen los objetos que yo voy definiendo. Entonces, por ejemplo, tengo que A es un valor que toma valor a 2. Acá me entrego como un resumen. X es igual a 3. Y así. Esto es como el objeto más básico posible, pero en realidad vamos a ver que prácticamente todo lo que trabajamos en R es un objeto. Entonces, por ejemplo... Vamos a definir un objeto un poco más complejo. LM es una función en R. La función de modelo lineal, como una regresión. Entonces, y ahora lo que hice fue generar un nuevo objeto que se llama ASD, que es igual al objeto de la función. Entonces R me reconoce que ASD ya no es simplemente un valor, sino que es una función. Pero también es un objeto, entonces también lo almacena acá. Entonces si uno lo puede abrir, puede ver como... Es un objeto que en realidad es un código. Y esto es lo que les decía cuando les decía que R es un lenguaje de programación también, porque este código está escrito en R. Y se almacena como un objeto. Y después yo voy a poder trabajar con él y manipular y hacer todas las cosas que uno hace con los objetos. Y la colección de objetos se van almacenando en el espacio de trabajo, que es lo que yo les decía acá. Este es el espacio de trabajo o ambiente de trabajo. Los objetos también se pueden definir con el signo igual. Es como lo que uno está acostumbrado. Igual a 3. Justo ocupé uno con un nombre ahí. Igual se pueden generar así, pero en general no es muy recomendable, porque el igual también se ocupa para otras cosas que no son necesariamente definir objetos. Se ocupa también para definir argumentos de funciones, por ejemplo, y otro tipo de comando. Y como para mantener esas dos funciones separadas, es preferible ocupar siempre el signo de flechita para definir objetos, y el igual para otro tipo de funciones que se ocupan. Una vez definidos los objetos, el análisis de datos puede ser descrito como una serie de funciones aplicadas a los objetos, como lo que uno está acostumbrado. Y en general se requiere utilizar paréntesis para ejecutar una función, y habitualmente se deben especificar uno o más argumentos. Entonces una función va a ser, valga la redundancia, una función que se aplica sobre un objeto. Entonces, por ejemplo, el log a es el logaritmo de a, que antes lo había definido como 100, y es 4.6. Las funciones no necesariamente generan un único output, sino que pueden entregar como series de resultados, o vectores de resultados. Entonces, por ejemplo, r unif es random uniform, es una función que genera valores aleatorios con una distribución uniforme. Y el argumento que yo le pongo es 5, porque lo que me pide esta función en particular es cuántos, cuál es el n del output que yo quiero. Entonces yo le pongo 5, y me genera 5 valores aleatorios con distribución uniforme. La gracia, bueno, en realidad esto es común para casi todos los programas, pero una gracia de R es que cuenta con harta documentación, manuales y ayudas. Entonces ahí uno va siempre como viendo cuáles son los argumentos que te exigen las funciones, cuáles son los distintos argumentos que van a ocupar, y eso se accede con el comando del signo de pregunta, o con la función help. Realmente uno ocupa el signo de pregunta. Entonces, supongo, signo de pregunta, con la función que yo le había dicho recién, es reunir, me genera acá en esta ventana, o sea, me entrega la ayuda. que sale como, ya, este es el nombre de la función. Esto que sale acá entre corchetes es el paquete al que pertenece la función. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. El nombre, la descripción de qué es lo que hace. Entonces esta función prevé información acerca de la distribución uniforme, en el intervalo entre mínimo y máximo. Fíjense que mínimo y máximo están como con una letra un poco distinta. Eso es porque son argumentos que uno le entrega a la función. Y acá me dice cómo se ocupa. Y en general las funciones DNR vienen como agrupadas, como en, un poco como en familias de funciones. Entonces, RUNIF, como tiene como, tiene componentes similares con otras funciones, que, o sea, argumentos similares con otras funciones, vienen como agrupadas, la ayuda dentro de esta familia de funciones. RUNIF, QUNIF, que tendría, me imagino, en realidad estoy seguro, pero la, como el cuartil de la distribución, PUNIF es la probabilidad de una distribución uniforme, y D es el valor de una función de densidad de probabilidad. Y acá salen como, salen los argumentos. Entonces, siempre en R importa el orden de los argumentos, si es que uno no especifica cuál está usando. Entonces yo, si yo digo RUNIF, 5, R asume que el primer argumento, es el primero que le estoy poniendo acá. Entonces el N. Y N lo que me dice es el número de observaciones. Eso es lo que yo les decía antes. Si el N es mayor a 1, o sea, si el largo de N es mayor a 1. No, está en fila, no, vamos a meter eso. Entonces ahí le pongo 5, y me genera 5 números aleatorios. Como es aleatorio, me debería generar números distintos cada vez. Pero también le puedo pedir, le puedo agregar argumentos. Le puedo poner, le puedo cambiar cuál es el valor mínimo y el valor máximo de esta distribución. Entonces si yo pongo 5, pongámosle 1 y 10, me va a generar una distribución aleatoria, en vez de entre 0 y 1, que es el valor por defecto. Y por eso sale, cuando sale igual, algo, ese es igual, es el valor por defecto. Por defecto asume que es 0 y 1. Entonces, yo no necesito especificar todo, porque por defecto va a asumir que está entre 0 y 1, pero yo lo puedo cambiar. Y para cambiarlo le agrego simplemente un argumento. En este caso, 1 y 10. Y acá se pueden ver que los valores de la distribución están efectivamente entre 1 y 10. Y lo que les decía antes, el orden importa en este caso, en el sentido de que, como no le especifique que este era el mínimo, R asume que el segundo argumento se corresponde con el segundo argumento que la función exige. En este caso, el mínimo. Y el tercer argumento es el tercero que la función exige, que es el máximo. O más que exige como una opción. Pero yo esto, si le especifico de cuál estoy hablando, le puedo cambiar el orden igual. Entonces le puedo poner max mínimo, y el mínimo es 10. Y acá me debería generar error, me imagino. Error porque el máximo es mayor. Entonces cambiamos. Porque el máximo era menor al mínimo, entonces no se va a poder generar. Entonces ahí me genera 5 valores aleatorios, con máximo 100 y mínimo 10. Y acá estamos. Por alguna casualidad que era muy cerca en torno al 50, pero eso fue casualidad. Lo que les comentaba antes, la diferencia entre el símbolo de la flechita y el igual. La flecha se ocupa exclusivamente para generar nuevos objetos. En realidad esto se ven hasta acá. Se utiliza exclusivamente para generar nuevos objetos, y el símbolo igual también se ocupa como para generar nuevos objetos, pero también como argumento de una función. Entonces en general, es bueno mantenerlos separados. Yo puedo especificar esto, que es bien raro y uno no está acostumbrado, pero yo puedo generar objetos dentro de una función. Entonces, por ejemplo, acá yo tenía la función en la misma, el mismo ejemplo, en la distribución uniforme, con un máximo .5. Y como pongo el igual, esto no me genera un objeto nuevo. Al tiro me dice, max es un argumento, no es un objeto nuevo, sino que es un argumento dentro de la función. Y así lo tomo. Pero si yo en vez de ocupar el signo igual, pongo el símbolo de flecha, esto no lo lee como, max es igual a un argumento, sino que max es un nuevo objeto que estoy creando. Entonces si yo pongo esto, la distribución no tiene un valor máximo de .5, primero que todo, porque no lo asume como un argumento, y más encima me creó un nuevo objeto, que se llama max, que es .5, que es valor .5. Entonces, para tener ojo con esa distinción. Típicamente cuando uno escribe códigos, se van poniendo comentarios, que son textos que no quiero que se evalúen al correr el código. Y esto se hace anteponiendo el símbolo de peso. Entonces si pongo símbolo de peso, y pongo aquí defino A, después eso no lo va a correr. A es igual a 3. Este que si lo corro no pasa nada. Y los comentarios también se pueden poner dentro de la misma línea del código. Acá también. Entonces si pongo esto, acá también no lo evalúa. Entonces es súper útil para mantener como código ordenado y bien documentado. Siguiente son los paquetes de R. Acá todavía estamos viendo principales componentes. O sea, todavía no llegamos a... Aquí es lo que puede hacer R, pero acá nos estamos adentrando un poco en eso. Los paquetes de R son la unidad básica de código reproducible de R. R funciona distinto a otros programas como SPSS, por ejemplo, que vienen construidos con un set definido de funciones y funcionalidades en general con las que se puede trabajar. R también tiene un conjunto de funciones definidas, como funciones bases, que se le llaman. Pero más encima uno le puede instalar nuevas funciones y nuevas funcionalidades que se generan y que están agrupadas dentro de lo que nosotros llamamos paquetes o librerías. Entonces un paquete agrupa códigos, datos, documentación y pruebas y es fácil compartir con otros. Lo que les decía, existen paquetes bases, que son los que vienen precargados en R cuando uno se instala, y paquetes contribuidos por la comunidad de R, que son paquetes que la gente genera y que pone a disposición y después uno puede instalar. Y esta es como la principal gracia de R, en realidad, esta idea de los paquetes contribuidos. Porque es lo que hace que las funcionalidades que tiene este programa vayan creciendo y se vayan actualizando permanentemente. Para instalar, bueno, ¿dónde encontramos estos paquetes? Generalmente en CRAN, que es el Comprehensive Air Archive Network, que es una página oficial que se dedica a compilar los paquetes, pero no solo compilarlos, sino que es mantenerlos, asegurarse que sean paquetes que funcionan bien, que estén actualizados, que estén testeados en contra de errores que puedan tener. Entonces pasan un proceso de revisión interna primero para después ser publicado dentro de CRAN. No es como que cualquier persona llega y los sube. O sea, cualquier persona lo puede hacer, pero tiene que pasar por un proceso de revisión. Entonces son como funciones testeadas, en el fondo. O también de GitHub, que acá no tiene el mismo estándar de calidad. En el fondo esto es como que te publicaran un artículo en una revista con revisión de pares, en el fondo, pero el equivalente a los paquetes de errores. En GitHub son tus documentos de trabajo nomás. O sea, uno publica el paquete y cualquier persona lo puede descargar sin que necesariamente haya pasado por un proceso de revisión. Entonces igual es como a tu propio criterio. Puede tener potencialmente errores. Y para instalar desde CRAN, que es como el que se ocupa por defecto, ocupa la función install.packages. Entonces, y acá yo le puse un nombre cualquiera, paquete ejemplo. Y para instalar desde GitHub, uno se ocupa la función install.github, del paquete DevTools, y la dirección de GitHub y el nombre de la función. Y de hecho, este, si quieren descargar, es un paquete que nosotros creamos desde el SOC para ocupar funciones del SOC y funcionalidades específicas. Y este, como les decía, está solamente en GitHub, todavía no pasa por el proceso de CRAN, pero ya vamos para allá. Pero funciona bien. Una vez que instalo un paquete, quedan como disponibles en mi computador. Pero no necesariamente están abiertos en mi ambiente de trabajo. Que es lo que me permite utilizarlo. Entonces, después de instalar un paquete, yo tengo que cargarlo. Y eso se ocupa con la función library. Require también sirve, pero en realidad uno ocupa library, que básicamente carga tu librería o tu paquete dentro de tu ambiente de trabajo. Y cuando uno lo hace, todas las funciones de ese paquete quedan disponibles para ser utilizadas. Entonces, a ver, debería pensar una función de ejemplo, pero... No podría ser. Ya, bueno. La que les decía antes, library, el SOC. Primero que todo, vamos a hacer... LookFor C01. Esta es una función que es del paquete del SOC, que es el que yo les decía que es uno que creamos internamente en el equipo. O sea, si lo corro antes de ejecutar el paquete del library, o sea, el paquete del SOC no está cargado, me va a decir, error en LookFor, no pude encontrar la función LookFor, como que no existe. Pero una vez que uno lo carga, ahora sí va a estar descargado. Entonces uno puede ver acá en el ambiente, que todos estos son los paquetes que ya están cargados. Estos son los paquetes base que les decía, todos estos que están acá, y algunos que ya había cargado antes, como haciendo pruebas. Pero se agregó el paquete el SOC. Entonces ahora si yo lo corro, al tiro lo va a encontrar esa función, y me va a decir, ah, LookFor es una función del paquete del SOC, que busca variables, y te entrega como la descripción. Entonces lo pone LookFor. Y ahí está la documentación. Y pueden ver que acá sale de qué paquete, a qué paquete corresponde, y qué es lo que hace. Otra forma de acceder a funciones, sin necesariamente cargar el paquete completo, eso anteponiendo el nombre del paquete, y después poniendo dos puntitos. Entonces lo que hace esto, es buscar dentro del paquete, que ya está instalado, tiene que estar instalado, la función que yo quiero llamar. Aunque no esté cargado en la librería previamente. Entonces yo puedo decir, SOC, LookFor, C01. Y ahí está. Y eso es equivalente a haber abierto antes la librería, y después haberlo llamado. Es como en Python, cuando uno ocupa primero el nombre de la librería. Lo mismo que Python en realidad. El nombre del paquete, después punto, y el nombre de la función, o el objeto que uno quiere llamar. Ahí alguien pregunta si se hace cada vez que se usa R, o solo una vez. Me imagino que es lo de llamar, la instalación de los paquetes se hace solo una vez. No es necesario cada vez que uno lo va a ocupar. Pero el llamar los paquetes, si es cada vez que uno abre R. Entonces yo cuando yo abro R, el ambiente de trabajo, estos se quedan, los paquetes que yo estoy ocupando se quedan abiertos. De hecho, varios de estos yo no los he llamado ahora, y están abiertos porque los ocupé antes. Estaba haciendo unas pruebas con otros códigos. De otras cosas. Pero generalmente lo que se recomienda hacer es, al comienzo de los códigos, siempre llamar las librerías que vamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, acá, este es el script que yo le había puesto, que es como código complementario para acompañar el curso. Una de las primeras cosas que hago es, llamar a la librería Tidyverse. Y esto es que generalmente los códigos son así, como al comienzo del código, pongo todas las librerías que voy a ocupar. Acá igual, Tidyverse. Y uno puede, como, excederse. O sea, uno puede poner todas las librerías que uno quiera. El único costo de abrir infinitas librerías o paquetes es que tiene como mayor, ocupa mayor espacio en la memoria de tu computador, pero en realidad no pierdo nada. Entonces, sí, se hace cada vez que se usa R, en realidad, o cada vez que corro un código de R, más específicamente. Ahora ya pasamos a la parte de datos, que es lo que nos llama. Y acá, R se diferencia un poco a SPS, o R, o a Stata, o a otros programas, que eso normalmente funciona con una única estructura de datos. La estructura de datos con que esos programas ocupan es una base de datos, con fila y columna, y solo trabajo sobre una simultáneamente. R no funciona así, sino que funciona con distintas estructuras de datos paralelamente que pueden ser de distintas formas, de distintas naturalezas, y con las que puedo trabajar paralelamente. Y eso igual es una gracia. Entonces, por ejemplo, puedo tener dos bases de datos, o infinitas en realidad, pero, por ejemplo, dos bases de datos que yo voy a estar ocupando abiertas dentro de mi mismo espacio de trabajo, y las puedo hacer interactuar de manera mucho más fácil de lo que pasa con otras bases de datos en R, o sea, en SPSS o Stata, donde normalmente trabajo solamente con una paralelamente. Entonces, si quiero trabajar dos bases de datos, tengo que, en los otros programas, tengo que modificarlos para que sea compatible, después hacer el merge, que es un cacho. En R es mucho más fácil trabajar con distintas estructuras de datos paralelamente. Y también, entonces, en ese sentido es más flexible, y también es más flexible en que el tipo de estructura de datos que vamos a ocupar también es más flexible. O sea, tengo más opciones dentro del tipo de datos con los que puedo trabajar. Vamos a ver tres ahora, que son lo más básico posible, que son los vectores, las listas y los data frames. Con eso ya se puede hacer el 99,9% de las cosas que se necesitan hacer en R. Los vectores son la estructura fundamental de datos en R. En realidad no sé si están así, pero sí, lo comentamos eso. Como igual que los vectores en matemática, son una serie de datos, de números o de objetos, todos del mismo tipo, son homogéneos. O sea, bueno, estas son en realidad restricciones de R. Los vectores siempre son homogéneos, es decir, que todos sus elementos son del mismo tipo. O sea, todos son números, o todos son textos, o todos son vectores lógicos o factores. No hay, no tienen que ser combinaciones y son unidimensionales. Es decir, es de n por 1. No son bases de datos en sí, sino que es como el equivalente a una columna de observaciones. Y los vectores pueden ser de tipo numérico, texto, lógico o factores. Y para definir un vector, se ocupa la función C. Entonces si yo digo, vamos a hacer un vector ejemplo, C es igual a 1, 2 y 3. Entonces me dice que es una columna de valores que tiene valor 1, 2 y 3. No puede ser más simple posible. Y eso se usa con la función C. Entonces como les decía, los vectores pueden ser numéricos, y acá con la función class me dice qué tipo de vector o qué tipo de objeto estoy hablando. Entonces acá yo le pongo, defino un X que tiene valor de 1 a 4. Al imprimirlo, me dice los valores que tiene ese vector. O sea, 1, 2, 3 y 4. Si le pregunto cuál es la clase, me dice que es numérico. También puede ser de texto, o characters, o strings, dependiendo de cómo uno le quiere decir. Entonces acá yo, cuando lo pongo entre comillas, R asume, entiende que es un texto en realidad. Y en este ejemplo tiene valor 1 a cuadrada manzana. Y cuando lo imprimo lo mismo, me entrega cuáles son los posibles valores, y me dice que el tipo es character. Pueden ser vectores lógicos, como funciones que son básicamente verdaderos o falsos. Que son objetos especiales dentro de R y que lo pueden ocupar caleta. Entonces este tipo de vector es súper útil. Lo mismo, si le pongo true o false, que siempre tiene que estar siempre todo en mayúscula. Si le pongo true, solo la T en mayúscula y la R en minúscula, lo voy a tomar como texto. Bueno, entonces, ahí me dice que son los valores que tiene, verdadero, falso, falso, verdadero, y que es un vector lógico. Y finalmente los factores, que son factores, o sea, son vectores que tienen asociados etiquetas y niveles. O sea, como que yo le especifico a priori cuáles son los niveles que tiene esta función, y cuáles son las etiquetas que vienen asociadas. Entonces yo genero una función, y se genera con la función factor. Entonces acá yo genero un vector que tiene valor 1, 0, 0, 1, y le digo cuáles son los valores, son 0 y 1, y que las etiquetas son, la primera es hombre, y la segunda es mujer. Y cuando lo imprimo, me reconoce que los valores son, en vez de ser 1, 0, 0, 1, son mujer, hombre, hombre, mujer. La gracia es que este tipo de vector me va a permitir hacer análisis de datos reconociendo que los valores son, o sea, que tienen etiquetas asociadas, y me permite mucha más flexibilidad, por ejemplo, para cambiar el orden de los valores en los gráficos, un montón de tipos de funcionalidades específicas a esto. Generalmente, uno necesita acceder no solamente a un vector completo y trabajar un vector como vector, sino que a veces uno necesita acceder a subconjuntos dentro de un vector, o sea, elementos dentro del vector. Y eso se ocupa ocupando esta función de corchetes. Entonces, por ejemplo, acá yo genero un vector, esta es una función secuencia que genera valores, una secuencia de valores, en este caso, de 0 a 50, y con un intervalo de 5. Entonces me genera un vector que va de 0 a 50, de 5 en 5, que lo ocupo por ejemplo, en realidad. Y le digo, quiero obtener los valores en la posición 3 y 4. Entonces lo que hago es poner un corchete, y dentro del corchete le especifico qué valores quiero. Y para especificarlo, ocupo otro vector, un vector numérico que le digo los valores 3 y 4. Entonces ahí me va a ir al X, que es sobre el que lo estoy ocupando, va a buscar el 1, 2, 3, y el 4, y me lo va a entregar, el 10 y el 15. Otra alternativa es, definir este vector antes de, no necesariamente lo defino dentro del corchete, sino que lo puedo definir antes. O sea, defino un vector alternativo que es el Y, que me da los valores 3 y 4, y después llamo X haciendo referencia a Y, que sabemos que tiene los valores 3 y 4. Entonces me entrega el mismo output. sé que esto parece como medio relevante, de hecho, antes le comentaba a la Rocío que yo enseñaba, o sea, incluía esto y decía, ay, para qué vaya a ver esas cosas, pero yo creo que es útil porque uno va entendiendo que después, cuando uno trabaja efectivamente con los códigos, vaya a ver que esto está todo el rato, este tipo de funciones está todo el tiempo, y te permite como tener cáliz de flexibilidad sobre las cosas que quería hacer. Si no lo entiende esto, después se hace mucho más difícil hacer otro tipo de funcionalidades y modificaciones de datos que, o entender cómo funcionan las funciones también, que después se vuelve mucho más complejo. Otra forma alternativa para acceder a los elementos es, ¿ya te hice esto? Ah, ya está bien. Es a través de vectores lógicos. Lo que les decía antes, entonces los vectores lógicos son un tipo específico de vector que tiene valores verdaderos o falsos, y en realidad este es lo que más vamos a ocupar, aunque a veces uno no se da cuenta. Acá de nuevo genero un vector que tiene valores de 0 a 20 que van de 5 en 5, y le pido que me entregue los valores según este vector lógico. Entonces el vector lógico yo le digo tiene que tener la misma longitud que el vector original, y le pongo true si es que quiero que me lo entregue, y falso si es que quiero que no lo incluya. Entonces, este es un vector que yo definí como por ejemplo, y le puse verdadero, falso, verdadero, 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 y me va a entregar el primer elemento, el segundo lo va a omitir porque es falso, y los demás tres. si son verdadero. Ahora, ¿por qué les digo que este es lo que más vamos a ocupar generalmente? Porque los vectores lógicos no solo yo los defino así como especificando uno a uno por observaciones, eso sería como súper absurdo en realidad, porque los vectores acá ya estamos hablando de ejemplos que tienen una longitud de 5 observaciones, pero generalmente vamos a trabajar con bases de datos, estamos hablando de, por ejemplo, miles de observaciones. Pero yo puedo generar vectores lógicos a través de condiciones lógicas. Entonces le puedo decir en vez de que sea a través especificando verdadero, falso, verdadero, 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 entrégame todos los valores que cumplan alguna condición lógica. Por ejemplo, que sean, no sé, mayores a 5. Y en ese caso automáticamente los primeros dos van a ser falso y los demás van a ser verdadero. Y me va a entregar como output los que cumplan esa condición. Para eso vamos a ocupar una propiedad de R, y es que la mayoría de las funciones y operaciones en R son vectorizadas. No solamente se aplican sobre valores, sino que sobre funciones, o sea, sobre vectores. Y el output generalmente también son funciones, o sea, son vectores. aunque obviamente hay decepciones. Por ejemplo, acá yo genero un vector que es este vector de 10 a 90 y le pido el logaritmo de X. Como X no es un único valor, sino que es un vector. Entonces lo que R hace es que me genera el logaritmo de cada valor dentro de este vector. A eso me refiero con que es un vector, es una función vectorizada. Y eso no siempre es así, va a depender de la función que estemos utilizando. Si le pido el promedio de X, va a tomar el promedio del vector. Y va a entregar un único valor, porque sabemos que el promedio es una función que resume observación, entonces así opera. Y un tipo particular de función son los operadores lógicos. Son funciones que entregan como resultado vectores lógicos, o sea, verdaderos o falsos. Y aquí va a lo que yo iba antes, que en vez de generar este vector como definirlo yo mismo, yo en realidad voy a definirlo a través de una función con un operador lógico. Entonces un operador lógico es simplemente condiciones. Son las típicas como menor a, mayor o igual a qué, menor o igual a esto, mayor o igual al otro valor, es igual a, distinto a, se encuentra dentro de una intersección de expresiones lógicas y una unión de expresiones lógicas y negación de una expresión lógica. Yo sé que esto es medio enredado pero no es necesario entrar en detalle pero se los dejé ahí básicamente por si después tienen dudas y lo quieren revisar. Entonces vamos a hacer el ejemplo un valor que va de 0 a 100 de 5 en 5 y acá tenemos el vector que tiene 21 valores de 0 a 100 y quiero solamente quiero ver cuáles son no sé mayores a 50 entonces si genero este si ocupo el mayor igual a 50 me va a entregar falso, 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 falso para cada valor dentro del vector X excepto y verdadero para los que cumplen la condición entonces yo le puedo si yo quiero obtener los valores de X que cumplen esa condición yo le pongo X paréntesis X mayor a 50 y aquí están los valores que cumplen esa condición y eso es básicamente lo que les decía anterior este X mayor a 50 en realidad es un nuevo vector que estoy creando entonces yo lo puedo definir le puedo poner como un le puedo poner un nombre un nombre Y entonces vamos a generar Y que es un vector que tiene falso, falso, falso y después va a tomar valores verdaderos si yo lo imprimo ahí está falso, falso, falso hasta que eventualmente toma los valores verdaderos y en vez de especificar la condición que yo creo que cumpla yo ya la tengo definida en un nuevo objeto que es Y entonces si lo pongo me va a entregar los valores que cumplen esa condición lógica y esto es como un típico es una forma típica que uno hace dentro de un manejo de datos esto es filtrar observaciones por ejemplo esto es es un objeto que solamente tiene valores aleatorios pero pueden ser un valor dentro de una base de datos pueden ser no sé ingresos entonces yo quiero solamente las observaciones que tengan un ingreso mayor a un millón de pesos entonces le pongo dentro de esa condición solamente entregame los valores que cumplan esa condición entonces yo le pongo X mayor a un millón y me va a entregar dentro de la base de datos dentro de este vector los valores que cumplan esa condición entonces es como un ejercicio típico de filtrar observaciones dentro de una base y otro tipo y un un asterisco en el fondo un caso de un valor típico que uno tiene dentro de la base de datos también son los valores faltantes son los NA ese es como el código dentro de R para los missing eso es cuando es un valor faltante y para saber si un valor falta yo le pongo is.na esta es una función que me entrega si es que cada valor es NA o no entonces en este caso X son tres valores 10, 0 y NA le pongo is.na y me dice el primero no es el segundo tampoco pero el tercero sí y el problema de los NA o que es lo típico que pasa con los missing es que son como contagiosos o sea si le pongo uno más NA me va a entregar un NA o el promedio de un valor que incluye un NA también va a ser NA entonces generalmente lo que vamos a tener que hacer es removerlo y las funciones comúnmente incluyen la opción NA.rm que es NA.remove que remueve los casos de NA antes de realizar los cálculos entonces no es necesario eliminarlos de la base de datos sino que solamente especificar cuál es el tratamiento que yo quiero que les dé a esos casos y en este caso es removerlo pero no es que no es que cambie la base solamente el output es como si los eliminara ¿cómo vamos? ¿todo bien? ¿se entiende algo de lo que estamos hablando? ¿quedan algunas dudas? vamos a seguir con la segunda estructura de datos que son las listas en R es un un poco rápido pero si es que estoy tratando de llegar a la parte segunda que es la parte con datos yo creo que ahí todo va como cuadrar va a cuadrar el círculo espero voy a tratar de ir un poco más lento la segunda parte es aquí es la segunda parte el segundo objeto estructura de datos con los que vamos a trabajar son las listas las listas son una colección ordenada de objetos que son conocidos como componentes y los componentes pueden ser de cualquier tipo entonces la diferencia con los vectores si se acuerdan los vectores tenían que ser es una lista ordenada de objetos pero todos son de un mismo tipo y son unidimensionales las listas como que dicen chau con estas restricciones y pueden ser básicamente cualquier cosa entonces una lista no necesariamente son de un mismo tipo acá tenemos un elemento que es un ahí se crean con la función list el primer elemento es un texto el segundo elemento es un vector numérico y el tercer elemento es un vector lógico y cuando lo imprimo este es el resultado lo que me dice es tengo un primer elemento que tiene un valor un texto un segundo elemento que es un vector numérico que tiene valores 1, 2 y 3 y un tercer elemento que es un vector lógico que son verdadero y falso que es esto de acá entonces la gracia de la lista en el fondo es que me permite almacenar cualquier tipo de resultado o cualquier tipo de objetos que yo quiero y después puedo acceder y siempre es una lista numerada acá yo no le especificé que este era el valor 1 y que este era el valor 2 y el valor 3 pero R inmediatamente asume que es tan ordenado y que ese es y que y le asocia un número o como un tag en el fondo a cada uno entonces me dice al tiro el primer elemento es este el segundo elemento es este otro vector y el tercer elemento es el tercer vector y puedo acceder a esos a esos elementos utilizando doble corchetes al igual que con los vectores que ocupaba un único corchete en la lista se ocupa doble entonces si yo le pongo corchete pasa x que es la lista doble corchete 1 lo que le estoy diciendo es entrégame el primer elemento dentro de esta lista y el output va a ser entonces el texto oli si le pongo doble corchete 2 lo que le estoy diciendo es que me entregue el segundo elemento dentro de esta lista que en este caso es el vector numérico 1, 2 y 3 y las listas también pueden tener los elementos de la lista también pueden tener nombres y acceder a estos con el operador con el signo de pesos y esto es algo que se va a ocupar todo el tiempo especialmente en los data frames que es lo que vamos a ver después entonces de nuevo la misma lista que genero de ejemplo pero ahora en vez de dejar sin nombre le especifique entonces le puso var1 es el nombre del primer elemento es igual a hoy var2 es igual a según 1, 2, 3 y asd es igual a el vector verdadero o falso acá le puse var2 para que no pensaran que tiene que ser var1 var2 var3 sino que puede ser literalmente cualquier nombre el que les doy a estos elementos de la lista entonces fíjense que acá es como si estuviese armando una base de datos básicamente donde cada elemento puede ser cualquier cosa entonces le digo x ahora entonces quiero obtener el primer elemento y pongo el signo de pesos var1 y me entrega el output all lo mismo asd y me entrega el vector asd que es este que está acá y y esto es algo que se ocupa constantemente entonces voy a hacer un ejemplo para que vean que efectivamente se ocupa entonces vamos a hacer y es igual vamos a generar un vector aleatorio de valores y y un vector aleatorio de valores x también 100 y vamos a hacer un ejemplo voy a correr una regresión lineal de estos valores aleatorios y x solamente para mostrar un ejemplo le vamos a poner modelo 1 una función lineal que es la función lm y x y y por qué estoy haciendo esto porque acá yo corrí una regresión de y sobre x donde y y x son valores aleatorios da lo mismo pero es para mostrar que el output de esta regresión que yo le denominé modelo 1 un nombre que yo le di es una lista ese es el output de una regresión lineal y que cambia un poco a lo que me entregan otras funciones otros programas como STATA o R o SPSS que me entregan un output donde imprime los resultados en este caso lo que R hace es que como que el output de las funciones generalmente especialmente las funciones más complejas es una lista en que me entrega como caleta de información asociada a esa función entonces yo puedo inspeccionar la lista directamente en R haciéndole click siempre que tienen esta flechita son objetos que yo puedo como entrar e inspeccionar con mayor detalle entonces yo le hago click y lo abre dentro de una nueva ventana y este es un objeto en sí mismo es una lista que tiene todos los valores que 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 me entrega la función cada uno de estos son los nombres de la función de de los elementos de la lista entonces el primero por ejemplo se llama coefficients que son como en su nombre lo dice los coeficientes y es un eso es en sí mismo una lista que tiene dos valores el intercepto y el asociado a x entonces yo puedo decir bueno quiero obtener los coeficientes dentro de esto le pongo el signo de peso coeficientes y ahí están es un vector con los con los coeficientes entonces el el coeficiente asociado al intercepto es punto 5 y el asociado a x es menos punto 0 9 me entrega los residuos para cada valor dentro de la dentro de mi base de datos aleatoria que generé tengo los residuos que generó esta función tengo efectos marginales no sé exactamente qué es eso los valores predichos estos la verdad no sé cuál es el la fórmula que yo ocupé para hacer este llamado cuál es el modelo que estoy ocupando y los datos en el fondo lo importante lo que quiero detallar con esto y por qué son importantes las listas es porque son un tipo de estructura de datos súper flexible porque me permiten contener literalmente cualquier cosa y por lo mismo se ocupan mucho dentro del mundo de las funciones para entregarte resultados con todo tipo de de tipos de resultados lo importante es saber cómo acceder a esos resultados y como les decía lo importante lo que se ocupa es el signo de pesos o también puede ser una lista numerada las listas siempre son no son también numeradas entonces si lo pongo modelo 1 el primer elemento dentro de esta lista es también el coeficiente porque era el primero entonces aunque sea una lista con elementos con nombre igual son numerados entonces igual puedo acceder de esta forma entonces yo si quisiera graficar por ejemplo agarro este elemento y lo grafico no entonces puedo poner como se implote o sea que me tirara esto bueno un gráfico bien feo y bien mal hecho pero ahí está el el 0 el del 1 que es 0.5 y el otro es menos 0.09 obviamente yo no haría un gráfico así para 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 el resultado de una regresión lineal pero pero en el fondo es para especificar que se puede hacer ese tipo de cosas y esas son las listas y la tercera estructura de datos que en realidad es la que más vamos a ocupar son los data frames son los que más vamos a ocupar porque tienen una estructura similar a la base de datos que generalmente vienen en los programas estadísticos que tienen el formato de observaciones en filas o sea cada fila es una observación distinta y las variables en columnas entonces los data frames tienen esta misma estructura de datos por lo que van a ser como muy útiles y son los que más vamos a ocupar y son como muy intercambiables entre distintos programas estadísticos los data frames son un caso particular de una lista en realidad en que todos son componentes son vectores de igual longitud con un nombre asociado entonces cada componente piensen que cada componente es una columna todos tienen igual longitud y cada uno tiene un nombre asociado eso es básicamente una base de datos así como en Excel o Stata o SPCS entonces se puede entender como base de datos donde las filas representan casos y las columnas variables a diferencia de los vectores los data frames son bidimensionales o sea son de n filas por m columnas son heterogéneos en el sentido de que cada columna o variable puede ser de distinto tipo entre sí pero cada elemento dentro de un cada columna es un vector entonces dentro de cada columna todos los elementos tienen que ser del mismo tipo o sea yo voy a tener una variable que es numérica una variable que es string una variable que es lógica pero pueden ser distintas dentro de un mismo data frame y rectangulares en el sentido de que todas las columnas tienen igual número de filas entonces para crear un data frame se ocupa la función data.frame aunque esto en realidad casi nunca lo vamos a hacer porque generalmente el data frame se crea como automático cuando importa una base de datos entonces pero igual esto es un ejemplo entonces yo creo un data frame con cuatro columnas la columna nombre que es nombre de personas m0 sexo que son su sexo edad la edad que tiene entonces un vector numérico y sus ingresos que incluyen en EO entonces acá pueden ver que tenemos dos vectores de texto y dos vectores de numérico dentro de esta base de datos o dentro de este data frame y si tratamos de definir un data frame con una variable sin nombre se va a asignar uno de forma automática y generalmente un nombre mal hecho no muy útil entonces lo ideal es ponerle nombre y al igual que con la lista entonces yo puedo acceder a los elementos de la base de datos con el signo peso porque acuérdense que un data frame es una lista pero solo que cada elemento cumple condiciones particulares por ejemplo si yo pongo x signo peso nombre me va a entregar el vector de todos los nombres vector de todos los nombres que yo lo había definido acá Matías, Camila, Valentina, Ernesto o la edad que son las edades entonces acá ya estamos entrando ya nos metemos dentro de una base de datos y estamos viendo como las observaciones particulares o una variable en particular esto es un poco enredado cuando uno piensa como lo compara por ejemplo con otros programas como SPS siempre digo lo mismo pero con esos programas porque como que pareciera como que uno está dando como pasos dobles o triples para hacer lo mismo que hace el otro programa así como en status solamente pongo el nombre de la variable y listo y obtengo los valores no es necesario como hacer un paso adicional pero la gracia de R como les decía antes es que acá no estoy trabajando con una única base de datos dentro de mi espacio de trabajo dentro de lo que estoy haciendo sino que estoy trabajando con bases de datos de forma paralela complementaria entonces es un poco más complejo en ese sentido porque tengo que especificar en el fondo de dónde estoy tratando de obtener los valores en este caso el data frame X y el nombre de la columna pero al mismo tiempo es más flexible porque me permite no solamente por defecto estar trabajando con una única base de datos que es la que tengo abierta sino que estar trabajando con distintas bases de datos paralelamente entonces eso es como un trade-off es un poco más complejo en ese sentido pero me entrega mayor flexibilidad para trabajar con distintos tipos de datos de forma paralela no sé si les ha pasado cuando están trabajando con datos en otros programas que por ejemplo quieren complementar las fuentes quieren meter dentro de su base de datos tienen una base de datos que es qué sé yo el SOC se ve repetitivo pero estamos en eso el SOC y quieren pegarle datos de información territorial quieren ocupar esas dos cosas de forma paralela para si lo hacen en otros programas tienen que primero modificar los datos abrir primero qué sé yo la información territorial hacer como toda la manipulación y modificación de los datos para que después se pueda hacer el merge y hacer el merge después o quizá ocupar como bases de datos temporales eso lo que yo hacía antes como generar bases de datos temporales donde la editaba y después la hacía el merge que era súper enredado en este súper complicado en este caso no yo puedo directamente estar trabajando con las dos paralelamente y también lo que puedo hacer es generar como distintas versiones dentro de la base de datos paralelamente entonces por ejemplo yo quiero probar este resultado con un filtro y sin el filtro entonces yo puedo generar literalmente puedo generar dos data frames distintos donde uno es con un filtro y otro sin el otro sin el filtro de una que si yo sexo por ejemplo y genero los dos resultados y me entregan dos outputs distintos y los puedo comparar dentro de un mismo espacio de trabajo eso es como una flexibilidad que te da error entonces estamos dentro de los data frames como son listas también puedo especificar puedo acceder a las columnas con el nombre de las variables y para eso ocupo el corchete en este caso como los data frames a diferencia de la lista ocupa un único corchete entonces le pongo el x es el nombre del data frame le pongo corchete y el nombre de las variables que yo quiero acceder en este caso edad y m06 y me entrega un data frame nuevo más acotado con solamente estas dos variables edad y sexo o le puedo poner por la posición también quiero las columnas 1 y 2 y en este caso voy a entregar las columnas 1 y 2 que coincidentemente son nombre y sexo también puedo trabajar los data frames como una matriz ocupando el ocupando corchete y especificando dos valores primero las filas y después las columnas entonces lo que yo le estoy diciendo acá es busca dentro de la columna nombre las filas 2 y 3 entonces si yo esta es la que yo había generado entonces la columna nombres los valores 2 y 3 que son Camila y Valentina si vuelvo al output me van a entregar Camila y Valentina o no solamente un único nombre sino que un conjunto de de columnas en este caso las columnas 1 y 3 que son la 1 es nombre y la 3 es edad para las filas 2 y 3 entonces me entregan las filas 2 y 3 que son Camila y Valentina y la edad 50 y 55 años eso es como múltiples formas de hacer básicamente lo mismo otra forma es como las columnas son vectores todas las cosas que yo podía hacer sobre los vectores lo puedo hacer una vez que yo especifico x o sea el nombre del data frame signo de pesos y la fila o sea la columna entonces esto es un vector entonces si yo le especifico los valores 3 y 4 también me va a entregar los valores 3 y 4 de ese vector en realidad muy rápido como que siento que si alguien no sabe de R va a estar más variado que pero todo va a tener sentido traten de entender o sea como de ir téngame paciencia en el fondo le estoy pidiendo todo va a tener sentido y creo que esto es lo último lo último antes de pasar a la segunda parte es cómo crear columnas dentro de un data frame que es algo que comúnmente se va a necesitar hacer se acuerdan yo podía acceder a un elemento poniendo x signo de o sea el nombre del data frame signo de pesos y el nombre de la columna yo también puedo especificar nuevas columnas que todavía no existen ocupando el signo de definición de la flecha entonces en este caso edad 2 no existe dentro del data frame pero lo puedo especificar y lo puedo forzar a que el data frame tenga esa columna entonces digo x edad 2 signo de flechita que es como definición va a ser igual a 19 más x la columna edad entonces lo que esto me va a generar es la columna edad más 19 y va a ser edad 2 no sé por qué le puse ese número pero un ejemplo entonces 23 50 23 más 19 son 42 entonces aunque el data frame inicial no tenía esta columna si yo lo defino se la va a agregar al data frame este otro ejemplo en este caso es el logaritmo de la edad la ah bueno si la variable no existía lo va a agregar dentro del data frame si es una variable que ya existía lo que va a hacer es reemplazarla entonces en este caso edad ya existe pero yo lo voy a definir igual y le voy a decir que ahora edad es el logaritmo de la edad y edad que antes eran estos valores 23 50 van a pasar a ser 3.3 a 3.9 o sea la edad en escala logarítmica y esto me permite modificar columnas dentro de un data frame y eso es básicamente lo que la primera parte del curso que esto es como los cimientos en el fondo con los que después vamos a trabajar con los datos reales en en R que va a ser la segunda parte ahora así que hagamos una pequeña pausa o bueno si alguien tiene preguntas también la puede aprovechar de hacer ahora pero hagamos una pequeña pausa y volvamos a las 11 para que recarguemos un poco de energía saliendo ya estamos en la hora entonces vamos a seguir con la segunda parte del curso esta vez vamos a meternos a datos reales en R para no estar solo en lo abstracto y en las ahí como en los bloques fundacionales de R vamos a ocupar principalmente como esto es lo que nos convoca datos de SOC a modo de ejemplo y vamos a ver distintas funcionalidades dentro de cosas que normalmente vamos a necesitar hacer con base de datos principalmente como importar datos a R como preparar datos para su análisis y como inspeccionar y visualizar datos y hacer análisis de datos alguien me acuerdo alguien había preguntado antes a dos cosas uno primero era alguien preguntó ¿cuáles eran los comandos para instalar los paquetes de CRAN y Github? la función para instalar paquetes es install.packages y uno pone el nombre del paquete entonces y esto lo que hace es meterse a la a la página de ah esta cosa de zoom que molesta básicamente meterse a la página de CRAN es esta esta es la página de CRAN de Comprehensive Archive Network entonces uno puede ver acá los paquetes que están disponibles acá están ordenados según fecha de publicación y acá están todos los todos los paquetes que están disponibles se puede ver que es una lista prácticamente infinita no es necesario meterse a CRAN en sí mismo para ver como yo lo que normalmente hago es como ya necesito un un paquete para hacer un análisis especial Latinx Mix Mod entonces busco package r Latinx ¿Cómo estimar un modelo Latinx Mix Mod usando la función HLM Background Definition y me va a salir el paquete en algún lugar usando el paquete LCMM esta es como la información que normalmente viene en un paquete de r este es el LCMM Extended Mix Modules Latinx Class and Legend Process sale la definición la versión con la que se está trabajando como r se está actualizando constantemente igual el tema de las versiones es algo relevante como se van actualizando las funciones entonces igual tiene como ir teniendo ojo porque a veces hay funcionalidades que van cambiando hay funciones que dejan de ser el término es como deprecadas que no sé cuál es deprecated no sé cómo se traduce muy bien así como que van siendo degradadas en el fondo que dejan de ser relevantes y se van reemplazando por otras otros paquetes u otras funciones y eso te lo va avisando R y plan en particular entonces por ejemplo si acá te sale lo típico que uno necesita ver qué es lo que hace y la documentación entonces este por ejemplo tiene un manual en PDF y tiene viñetas que son como información adicional que entregan los paquetes generalmente como guías en el fondo de cómo ocuparla entonces esta es la documentación que salen todas las funciones que vienen dentro del paquete y que es lo que hace cada una de estas funciones por ejemplo tenemos una función que se llama plot.cumic que produce hace un gráfico de la incidencia predicha acumulada de acuerdo a un perfil de covariadas y las viñetas que son generalmente guías de cómo ocupar la función o el paquete entonces ya este me gustó me convenció y es justo lo que necesitaba entonces voy a R pongo install.packages y el nombre este ya lo tengo instalado ya lo conocía entonces pero no va a ser probablemente cuando ustedes lo instalen no va a salir lo mismo pero ahí lo instalo y va a empezar a descargar ahí se está cargando se están instalando las dependencias que son otros paquetes que ocupa este paquete entonces a veces este es un paquete que está relacionado a otros no opera solo entonces instala las dependencias que necesita también es decir los otros paquetes que también ocupa y ahora si veo mi ambiente de trabajo acá si lo pongo en este como ambiente global acá salen desplegados los paquetes que yo tengo disponible que puedo ocupar no me aparece el SMM eso es porque acá no me salen los que están instalados me salen solamente los que esto ya cargué dentro de mi espacio de trabajo y que puedo ocupar entonces ahí elegí una función ejemplo esa ya cum inc es es una función dentro de este paquete entonces le pongo quiero ver qué es lo que hace le sale cum inc no existe no sé de qué estáis hablando eso es porque no tengo cargado el paquete todavía pero si yo les digo busca cum inc dentro del paquete el SMM acuérdense que esta es otra forma de llamar a los paquetes a las funciones la función que tiene que buscarla dentro de un paquete específico en este caso este que yo estoy viendo ahora sí me lo va a encontrar sabe dónde estoy buscándolo a pesar de que todavía no está cargado entonces de hecho una buena como práctica de códigos así como para mantener ordenado es siempre especificar de qué paquetes son las funciones que yo estoy ocupando no es obligatorio pero es como una buena práctica porque así yo sé qué funciones en realidad no son como de R base sino que son de paquetes específicos también porque pasa a veces que las funciones que como hay tantos paquetes es que las funciones se traslapan o sea tienen el mismo nombre dos funciones distintas y ahí lo que pasa es que cuando yo cargo las librerías la última que yo cargo como que sobreescribe las anteriores en las funciones que se que se que se traslapan no en todas sino que solamente en las que tienen como el mismo nombre pero si yo quiero como ser más y eso y eso hace que afecte el orden también que estoy cargando las librerías que en general es algo súper como aleatorio uno lo hace porque se acuerda no entonces una buena práctica para no tener como problemas de ese tipo es de nuevo poner a qué paquete es hace referencia y después la función entonces yo siempre voy a estar haciendo referencia a ese tipo de paquete y no a no a la función que tiene por coincidencia el mismo nombre de uno distinto y entonces y lo otro es ya esta es una forma entonces de llamar esta función y otra es cargar el paquete ahí me está diciendo que hay otros paquetes que son que son requeridos porque este paquete lo ocupa en sí mismo como es un paquete relativamente complejo ocupa hartos como tiene hartas dependencias que se les llaman y ahí puedo ver ahora dentro de mi del ambiente global que efectivamente se cargó este nuevo paquete LCMM y junto con las otras dependencias que él estaba comentando entonces ahora puedo llamar directamente a la función dentro de ese vamos a poner algo primero para que se borre la cosa de ejemplo y ahora sí al tiro fue el tiro a esta función dentro de esta librería ya no tuvo el problema antes que me decía así como no sé dónde buscarlo porque ahora ya cargué esta librería y ahora está disponible para el uso y va a estar disponible hasta que yo cierre R si yo cierro R toda esta librería se como que se resetean parten de cero siguen instaladas en mi computador pero ya no están cargadas entonces lo puedo ocupar como en paquete en distintos scripts los scripts hacen todo referencia a un mismo ambiente de trabajo el ambiente de trabajo independiente de los scripts pero igual lo ideal es que los scripts sean autocontenidos o sea yo no debería depender de paquetes que cargo en un script paralelo como debería cada script debería tener todos los paquetes que ocupa y todas las funciones y todos los objetos que va a utilizar y para descargar de github ahí se ocupa un paquete específico que eso todavía no lo había visto cuando lo mostré entonces no lo había no lo vi muy en detalle pero se ocupa un paquete que se llama deptools deptools como herramientas de desarrollador de developers como que te permite hacer cosas como un poco más complejas y dentro de eso es install github la función que busca dentro de github funciones para instalar mi github garrocerda y el sol no es en ninguno de memoria y eso va a buscar dentro de mi github el comando el comando esto y me dice que va a saltarse la instalación de github porque no el como se llama el paquete no ha cambiado de la instalación yo ya lo tengo instalado entonces no lo no lo va a instalar de nuevo no lo va a pero yo lo puedo forzar la instalación lo como force true esto claramente no va a ser necesario y ahora sí ahora está buscando dentro del repositorio el gordocerda el sol y va a instalar este paquete me pregunta bueno este paquete tiene más versiones recientes disponibles es recomendable actualizarlas como este kit este paquete ocupa otros librerías dentro de R también tiene dependencia y en este caso como este esta instalación me pregunta si es que quiero actualizar esa dependencia o no se le voy a poner no, no quiero que me la actualice se le pongo 3 no y ahí lo va va a terminar de instalar y ahora ah, escucha que más encima el SOC ya tengo cargado entonces no me lo va a dejar ya no me va a dejar instalarlo de nuevo porque está abierto pero tendría que cerrarlo y volver a abrir y ahí sí no habría ningún problema ahí Cristina pregunta si es necesario llamar al paquete cada vez que meto una función o se puede hacer solo una vez solo una vez al comienzo y que eso aplique a todas las funciones posteriores no, no es necesario llamarlo cada vez que llamo una función lo que sí se recomienda es ponerlo al menos una vez en tu script en tu eso, en tu script idealmente al comienzo entonces si un típico script se ve así por ejemplo entonces ya acá yo cargué tidalers y una vez que ya está cargado no es necesario volverlo a cargar para el resto del código como ya está disponible para todos para todas las funciones futuras pero lo que les decía también es que igual es buena práctica hacer como para cada función llamarlo directamente del paquete que yo estoy ocupando por ejemplo acá filter es del paquete de player que es dentro de tidalers eso lo vamos a ver en un minuto pero yo lo que hago es llamar de player dos puntos y filter para que así uno sepa de qué paquete es la función que yo estoy ocupando pero eso es opcional en realidad vamos a seguir entonces con la siguiente segunda parte entonces trabajando con datos reales esto es lo que nos interesa más para esto vamos a utilizar una combinación de funciones que son funciones bases de R y funciones del paquete tidalers igual se pueden ocupar de otras funciones pero esto es lo que vamos a ver como la base hoy día como lo fundamental el paquete tidiverse es en realidad es una libre es una combinación de otros paquetes es un paquete que agrupa una colección de otros paquetes que siguen una misma filosofía entre comillas para trabajar con datos y permite realizar todo tipo de operaciones transformación y modelamiento de datos de manera ordenada y simplificada descomponiendo las distintas etapas en funciones concatenables y compatibles entre sí en el fondo es un grupo de paquetes que se van uniendo a este como tidiverse por eso tidiverse así como el universo ordenado tidy universo que permite trabajar con datos como de forma ordenada y código de forma ordenada y todos siguen la misma filosofía y son compatibles entre sí eso es como la principal gracia entonces como que se van uniendo a esto hay otros como filosofía entre comillas de trabajar con datos en particular uno bien grande se llama como data table que tiene algunas propiedades buenas como mejor eficiencia en el análisis pero yo soy fanático de tidiverse en realidad así que eso es lo que voy a enseñar es mucho más ordenado y mucho más simple a pesar de que como que al principio puede ser que enrede un poco pero yo encuentro que es mucho más simple al final algunos de los paquetes dentro de tidiverse que nosotros vamos a ocupar que son los más útiles son readr readxls y haven para importar datos en distintos formatos esto es para distintos formatos como csd y como en formato de texto o separados por columna o sea por ¿cómo se llama esta cosa? por guiones para para importar datos de de excel y haven es para importar datos de otras de stata y spcs y creo que otro formato no estoy seguro pero la gracia que tiene es que como que permite mantener la etiqueta la etiqueta de las variables entonces es súper útil de player y tidr son para manipular y trabajar con data frames acuérdense que la data frames va a ser nuestra como estructura de datos fundamental ggplot2 que seguramente lo han escuchado es para generar gráficos y todo tipo de visualización de datos y pur en realidad esto no lo vamos a ver no sé para qué lo puse pero es para trabajar con con funciones bueno la función bueno entonces lo primero que vamos a generalmente necesitar es importar datos con los que vamos a trabajar AR y lo primero para eso es fijar un directorio de trabajo entonces como en la mayoría de los programas estadísticos yo tengo un tengo que definir dónde van a estar los archivos que yo que yo quiero ocupar acá le cambié los colores esto sin querer entonces acá voy a ir usando el código complementario que está en la carpeta que les compartimos algo útil que sirve en general es la función rm remove con este con esta combinación o sea con los archivos de ls que es para eliminar limpiar el espacio de trabajo o sea todos los objetos que yo había creado se eliminan ls en realidad es me entrega todos los objetos dentro del espacio de trabajo entonces lo que le estoy diciendo es remover una lista de todos los elementos del espacio de trabajo voy a cargar la librería que es tidyverse que es lo que le había comentado antes y lo primero que vamos a necesitar entonces es fijar un directorio de trabajo donde voy a donde mi r va a buscar los archivos que yo voy a ocupar con la función get wd yo puedo ver cuál es mi carpeta de trabajo actual en este caso es una carpeta dentro de un dropbox con la carpeta 2 introducción a r para modificar esa carpeta yo ocupo la función set wd set working directory y acá yo escribo simplemente cuál es el directorio que yo quiero trabajar si pongo set guard carpeta ejemplo obviamente esto me va a generar error porque no existe esa carpeta pero es un ejemplo acá yo ahí yo debería escribir cuál es mi ¿qué pasó? ah no estaba aquí cuál es mi carpeta de trabajo con la que yo quiero trabajar después todo lo todo lo si yo abro quiero abrir un archivo o quiero importar un archivo lo primero lo primero que va a hacer es buscar dentro de ese directorio de trabajo los archivos que estoy buscando y si estoy trabajando en markdown y no en script el directorio de trabajo se fija automáticamente en la carpeta donde se encuentra el script o sea ya no es necesario especificar dónde está sino que markdown al tiro asume que donde está el código es donde es mi directorio de trabajo entonces eso es lo primero que voy a hacer acá algunos consejos que son útiles en general cuando uno fija directorio de trabajo es bueno este código que ya se los compartí así que después lo pueden ver este es un código que yo generalmente usaba cuando ocupaba los códigos de R y ahora ocupo markdown así que no es necesario pero este es una serie de códigos que me permite definir mi espacio de trabajo en el lugar donde está mi mi archivo mi script entonces entonces este es acá esta es una función que me dice que del paquete RStudioApi me dice contexto del archivo activo o sea del archivo que tengo abierto entonces si hago esto lo que hace es que me entrega una lista de cosas con información del archivo que yo tengo abierto por ejemplo un ID que no sé a dónde sale el path que es la ubicación donde está el contenido y no sé otras cosas entonces yo lo que hago es lo que me interesa no me interesa esa otra información lo que yo quiero es el path o sea el directorio donde está mi archivo entonces yo digo entrégame ese resultado acuérdense cómo accedíamos a un objeto dentro de una lista y ahora ese ACD es una dirección pero este en realidad es un texto entonces más encima yo tengo que ocupar la función dirName para que lo reconozca como una dirección y ahora sí lo puedo meter dentro de set WD set working directory entonces ahora mi directorio de trabajo es la misma carpeta donde está mi archivo de R y esto les debería les debería funcionar a ustedes a pesar de que tienen carpetas distintas hay una pregunta ¿cuál es la diferencia entre set WD set working directory y la forma manual de sesión elegir directorio otra alternativa es hacerlo manualmente en la carpeta de R estudio yo creo que no lo he hecho nunca no sé ni siquiera cómo se hace creo es uno lo puede hacer manualmente en acá está elegir una carpeta como directorio de trabajo esta es bueno sí mi carpeta actual como directorio de trabajo creo que es arriba puede ver en tu barra de opciones que al costado de blogs está session arriba se escucha super despacio está file edit code view arriba en la barra de herramientas de de restudio puedes ver que está session más a la derecha disculpa como título session ahí hay una opción que está para choose working directory pero está en session ahí está en code no lo encuentro arriba puedes ver que está session arriba ahí hay una que es set working directory esa es si se fijan que es lo que hizo R cuando hice esto sesión fijar directorio de trabajo es correr un código que se llama directorio de trabajo con la ubicación de esa carpeta entonces en realidad hace manual o sea igual lo que hace en el fondo es como un tipo de macro en el fondo que genera el código que es el mismo código que estamos ocupando acá el directorio de trabajo entonces en realidad no es distinto es lo mismo pero la diferencia es que hacerlo manualmente lo hace no reproducible o sea cada vez que yo abra el código voy a tener que fijar de nuevo el directorio de trabajo y eso eso es como subóptimo dentro de la lógica de programación o de trabajo en general como la lógica es que mi código sea completamente autorreproducible no necesite hacer nada manual adicional a lo que está en el código el código hace todo y por eso yo preferiría siempre ocupar la función set working directory en vez de hacerlo manualmente pero lo que pueden hacer es fijarlo manualmente copiar la carpeta y pegarla acá y eso va a ser exactamente lo mismo y ahí estamos y ahí sí ahora sí va a ser como reproducible en cada vez que ocupen este código y como lo que decía en markdown no es necesario hacer eso entonces una vez fijado el directorio de trabajo vamos a importar los datos en mi carpeta en particular yo tengo que creo que se las compartí también está inputs y en inputs está mi carpeta que está en formato de rdata acá puede ser en distintos formatos pero en este en particular está en rdata esta es mi carpeta de trabajo entonces ahora tengo que acceder a una carpeta adicional que está dentro de mi directorio de trabajo y la forma de hacer eso es simplemente las funciones que vamos a ocupar para acceder para importar datos va a depender del tipo de datos que vamos a ocupar si es un objeto de r o sea rdata vamos a ocupar la función load load es de un paquete es una función base de r así que no es necesario llamar a otro paquete para hacerlo y lo que hace es cargar objetos de trabajo en general no es solamente una base de datos sino que es un ambiente de trabajo lo que carga que puede contener data frames o puede contener lista cualquier cosa pero va a cargar un ambiente de trabajo entonces es más flexible que cargar datos de excel o de estatus si están en formato csv esto es comma separated values nos ocupamos de la función del paquete readr que como les decía antes es todo dentro de tidyverse entonces no es necesario cargarlo por separado uno carga tidyverse una vez y ya está esta función ahí instalada por defecto con read ccd entonces uno puede ir al uno ve el help me dice que este es como el ejemplo que yo les decía de funciones que en realidad son como familias de funciones no solamente lee csv sino que lee archivos que están delimitados como más más general que eso uno un típico un típico formato delimitado es csv que son son datos separados por punto y coma pero hay otros entonces yo puedo ponerle csv2 que es simple es separado por comas tsv que en realidad no sé qué es lo que hace o delim en que no les digo por qué están separados los valores sino que uno lo especifica entonces uno define que están delimitados por ejemplo por guión y va a asumir que son observaciones que están separadas por guiones entonces como bien bien flexible si están en excel ocupa la función read xls o read xlsx dependiendo si es excel del formato del excel no me acuerdo cuáles son las versiones 2020 y anterior no me acuerdo pero xls o xlsx y para stata o spss generalmente se ocupa la función hidden que son read dta o read spss y todo esto lo que hacen es cargar los datos como un data frame en realidad como un data frame la excepción de la función load que lo que les decía es que cargue un espacio de trabajo entonces para los ejemplos siguientes vamos a ocupar los datos del SOC que se pueden descargar dentro desde o sea desde el dataverse Harvard dataverse por si no saben uno va a Harvard dataverse el SOC debería aparecer ya estudio longitudinal social de Chile pero quiero la otra versión no quiero esta quiero la versión 2016 2021 y esto está en distintos formatos acá lo tenemos en rdata en dspcs estos son de de stata entonces bajemos el de stata por ejemplo o uno más liviano en realidad fíjense cuánto pesa el de r versus el de stata como que es mucho más eficiente el almacenamiento de datos que otro formato 3.6 mega en rdata versus 20.6 en dspcs y 30 mega en stata a pesar de que son generalmente el mismo archivo y ahí lo vamos a descargar y lo voy a cargar a mi carpeta de trabajo que lo tengo un poco escondido y pues me acabo fijar que esta está 13 ya filo no importa lo subimos en lo subimos 13 y en stata 14 lo enrolé es lo mismo esa esa caneta en stata 14 y ahora sí entonces ahora voy a mi carpeta de trabajo y le digo read dta el soc punto dta esto me va a generar error porque no es porque no no tengo cargado el tidiverse primero ah tengo que llamar este específico ah haven es del tidiverse es compatible con tidiverse pero no siempre cuando uno carga los paquetes de tidiverse carga todos los paquetes hay algunos paquetes que hay que cargarlos aparte entonces este lo vamos a cargar y ahora sí ahora esto me genera error porque no está porque este archivo no está dentro de mi documento de mi directorio de trabajo sino que está dentro de una carpeta dentro de mi directorio de trabajo entonces lo que yo tengo que hacer es ponerle primero esa carpeta inputs guión y ahí sí y ahora lo va lo va a cargar una pregunta ah me preguntan cuál de los archivos estoy bajando estoy bajando el archivo el SOC long 2016 2021 STATA 14.tab eso lo voy a copiar donde está al chat ¿qué pasó cuando cargué el archivo de de STATA que no definí un nuevo objeto que contiene este archivo solamente lo cargué entonces lo que hizo R es abrirlo e imprimirlo imprimirlo dentro de mi consola de trabajo y eso no me sirve de nada lo que necesito es un objeto dentro de mi de mi director dentro de mi carpeta de trabajo que contenga este archivo entonces le vamos a poner un nombre el SOC long de 2016 2021 entonces ahora lo va a cargar y lo va a almacenar dentro de este dentro de este objeto se me va a poner un poquito y ahí está entonces ahora tenemos nuestro nuestro archivo entonces como como es los data frames también yo los puedo explorar como haciéndole click entonces le hago click acá me lo va a abrir en una nueva carpeta y acá está la base de datos entonces está la idea de encuesta tipo atrición tipo caso y tiene las distintas columnas las distintas variables como columnas y las distintas observaciones como filas o sea un data frame típico esa es una opción como para leerlo desde Stata si yo lo quisiera leer desde un archivo SPCS un archivo Excel o CCD sería exactamente lo mismo lo que tengo que cambiar es la función que yo estoy usando para llamar que son estas funciones que le había descrito acá dependiendo de los distintos formatos también yo puedo cargar archivos directamente desde una URL si es un archivo que está contenido en internet y para eso yo puedo ocupar la función load si yo voy a de nuevo a mi Harvard Dataverse y abro el archivo de la base de datos en Rdata puedo ver que esto tiene una URL de descarga que está acá si yo pongo acá y lo abro dentro de mi carpeta lo que va a hacer es abrir la base de datos así como que Altino me manda a donde está almacenada entonces lo intenta descargar entonces yo puedo abrir ese archivo directamente desde R sin necesidad de descargar nada entonces yo copio este URL acá lo pongo con la función URL para que lo reconozca como URL y le pongo a cargar y lo va a cargar dentro de mi espacio de trabajo ahora este coincidentemente tiene el mismo nombre así que lo va a reemplazar pero en el fondo es esta esta es mi es mi base de datos ¿queda claro eso o que hay alguna pregunta? ustedes pueden copiar este código y si lo corren en su en su consola o en su script lo va a cargar va a cargar esa base de datos directamente ya eso es muy común que está muy bien algunas como funciones básicas para para explorar los datos son estas que las especifique acá que después las saqué de la presentación pero ahora pienso que sería bueno decirlas la función class me dice cuál es la clase del archivo que yo estoy hablando la clase es el tipo o sea me dice esto es un data frame dim te dice las dimensiones de tu archivo esto es que es un archivo que tiene 15305 filas y 716 columnas o sea 15.000 observaciones por 700 variables names te dice los nombres de todas las columnas dentro de tu data frame y here imprime dentro de tu consola de trabajo las primeras observaciones de 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 un data frame acá yo le especifique que fuera la fila 1 o la 6 porque como la la base de datos tiene 700 filas y va a ser una cosa gigante se me muestra las primeras 6 columnas porque yo le especifique acá las primeras 5 observaciones entonces me imprime las primeras 5 observaciones entonces yo puedo sacar esto y me voy a imprimir la base completa pero solo las primeras 5 observaciones como les decía como son tantas columnas se ve súper desordenado así que es mejor no hacer eso por las primeras 10 disculpa si si tengo en donde dice environment a mi me aparece lo mismo que te aparece a ti pero sin lo que dice abajo values asd solamente la primera parte que dice el soft long eso significa que la base está cargada ah sale esto de acá si si está cargada eso pero no las otras dos columnas de abajo si si va a estar cargada que es lo que te está saliendo ahí en el fondo environment es mi espacio de trabajo que son todos los objetos que yo estoy cargando un objeto es el soft long que es mi base de datos y esto son cosas que yo he ido cargando porque porque estaba haciendo pruebas entonces yo puedo definir x es igual a 1 y va a aparecer acá ok estos son otros objetos que yo tengo cargados pero lo que me interesa a mi es el data frame que es la base de datos del soft no sé si se entendió eso mejor si si gracias ya la función view hace lo mismo que hago que hace que uno hace cuando les decía que yo le hago clic a los datos se fijan no todos los tipos de archivos no todos los objetos me permiten como hacerle clic a los datos si ustedes definen un vector cualquiera por ejemplo este asd no les sale el dedito como de que le pueden hacer clic yo estoy apretando acá y no pasa nada porque los vectores no permiten ese tipo de como interacción pero los data frames sí los data frames y las listas sí permiten esa interacción de que cuando yo le hago clic lo abren en un objeto nuevo hacer una ventana nueva que me permite como revisarla esa cosa de hacerle clic es lo mismo que hace la función view si le hago view el objeto el soft bla 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 me abre una nueva ventana donde yo puedo inspeccionar los datos y si yo quiero como le puedo poner view pero solo algunas columnas no todas porque es muy importante la base me va a mostrar solo las que yo le especificé en este caso de la 1 a la 10 entonces igual puede ser como relevante o una columna quiero ver m0 subsexo que es la variable sexo y acá me lo muestra como una como es un vector solamente me muestra ese como un vector entonces acá están los valores lo siguiente que voy a necesitar entonces una vez cargados los datos a mi archivo a mi espacio de trabajo en R yo los puedo empezar a modificar o hacer todos los tipos de transformaciones que yo necesito para el análisis una parte importante del análisis de datos no es solamente como el análisis en sí mismo estadístico sino que es preparar los datos para su uso porque normalmente nos vienen como en las condiciones como óptimas para utilizarse ya sea porque están mal hechos o porque a veces uno necesita como cosas específicas dentro de de lo que uno quiere no solamente un análisis simple con la base de datos sino que a veces versiones transformadas de los datos para hacer estas transformaciones vamos a ocupar los paquetes de flyer y tidyR que estos si vienen cargados por defecto en tidyverse entonces no es necesario cargarlos aparte y estos proveen una gramática para la manipulación de datos gramática en el sentido de que entregan como una no sé por qué le dicen gramática en realidad pero la gracia es que entregan como una lógica bien como separable y entendible de cada proceso de la depuración o de la modificación de los datos que va a ser como bien fácil entender y se queda bien claro en que los nombres son como bien autoexplicativos y las funciones claves que vamos a utilizar son estas cuatro más otras dos que voy a agregar después select la función select sirve para seleccionar variables generalmente según sus nombres o sea yo tomo un data frame y me va a seleccionar las columnas que yo quiero mantener las demás las va a eliminar filter para seleccionar observaciones según alguna condición lógica o sea ya no son las columnas que yo quiero sino que las filas que yo quiero según alguna condición y las demás las elimina mutate para crear o modificar variables dentro de un data frame y summarize para resumir filas a valores agregados por ejemplo tengo un data frame que tiene 15.000 observaciones y yo quiero obtener el promedio entonces el promedio es un resumen dentro de ese data frame y eso lo puedo hacer con la función summarize y todos funcionan igual se utilizan sobre un data frame que es el primer argumento los demás argumentos describen qué hacer con este data frame y el resultado es un data frame nuevo entonces vamos viéndolo uno a uno por detalle en detalle entonces como les decía la función filter filtra las observaciones del data frame manteniendo aquellas que cumplen alguna condición lógica y eliminando el resto ah ya sé por qué esto se le llama una gramática porque tidyverse dentro de su lógica aparte del hecho de que sean compatibles entre sí todas estas funciones tiene una gracia que yo dentro de las funciones de tidyverse yo puedo ocupar las funciones dentro de un data frame sin necesidad de hacer este llamado con el signo de peso o sea yo puedo ocupar m0 subsexo como una variable como un nombre de una variable y la función filter va a entender que es una función dentro de un data frame o sea es una variable dentro de un data frame no es un objeto cualquiera que es algo que no hace normalmente r como en sus funciones base entonces ah hasta no puse nada escucha pero bueno vamos más lento ¿qué es lo que hace filter entonces? acá yo le estoy diciendo ocupa la función filter dentro del que es una función del paquete de player el primer argumento es un data frame en este caso el SOP long 2016 2021 y los segundos argumentos son las condiciones lógicas que tienen que cumplir esas observaciones para que se mantengan en este caso yo le digo m0 subsexo es igual a 1 porque quiero un data frame que solo tenga hombres es un ejemplo a las cualquiera entonces ¿qué pasa si yo copio esto y lo pongo dentro de mi código y lo corro me entrego un nuevo data frame donde m0 subsexo es igual a 1 para todas las variables ya esto es súper es súper como difícil de ver pero algunas cosas que hay que tomar en consideración que el output de esta función es un data frame pero fíjense que yo no estoy definiendo ningún objeto nuevo solamente lo imprime dentro de mi consola mi data frame original del SOC LOG no se ha modificado en nada sigue teniendo m0 subsexo igual 1 igual a 2 lo que hace esto entonces yo tengo que definir un nuevo objeto en este caso le voy a poner un nombre cualquiera el SOC HOMBRES lo corro y me genera un nuevo data frame esto es un nuevo data frame que si veo las dimensiones tiene 5.846 observaciones y 716 columnas versus el data frame original que tenía 15.000 observaciones estas observaciones que perdí fueron las mujeres super desbalanceado entre el sexo y el SOC pero bueno son detalles que no es necesario ver ahora entonces eso es como como los takeaways en fondo que es que cuando yo corro una función en R no me modifica los objetos que es lo que yo estoy trabajando no es como esta o SPS que automáticamente la función se aplica sobre la base de datos acá solamente me entregan los resultados y si yo quiero que me modifique los objetos lo tengo que especificar en este caso yo no lo modifique ni siquiera yo creo un nuevo objeto distinto que es la misma base de datos pero una vez filtrada si yo quisiera modificar mi base de datos original yo tengo que hacer esto tengo que definir nuevamente mi objeto para que lo sobreescriba sobreescriba mi base de datos original reemplazando una vez filtrada estas observaciones entonces si yo corro esto le pongo ejecutar ahora cambió el SOCLOM ya no tiene 15.000 observaciones ahora solo tiene 5.846 ahora yo encuentro que en general este como supe hacer esto de un objeto que se reemplaza sobre sí mismo es súper mala práctica porque no te permite como tener como un control como de las versiones y también pasa que a veces si así esto va a importar el orden en que uno va ejecutando el código porque a veces como que necesita que se ejecute un código primero y después el segundo pero si lo hacía al revés cambia o se volvía atrás te genera error como que en mala práctica lo ideal es ir generando objetos nuevos y si se fijan yo perdí mi base original ya no tengo como recuperarla ya no existe porque la sobreescribí y yo no quiero eso quiero tener mi base original entonces la voy a tener que volver a cargar la voy a volver a cargar y ahora si se volvió o sea la volví a abrir desde mi url y se volvió a cargar y ahora si tengo la base original entonces lo que yo voy a hacer en realidad es ir generando nuevos si yo quiero hacer un filtro yo puedo generar un nuevo data frame que tiene estas modificaciones ¿eso quedó claro o quedaron dudas? bueno hay una pregunta clarísimo que bueno acá select hace lo mismo tiene el mismo funcionamiento que filter solo que en este caso en vez de filtrar observaciones filtra columnas filtrar columnas y mi primera como les decía mi primer argumento son el data frame que yo voy a modificar y los siguientes argumentos son nombres de columnas pueden ser nombres como texto o pueden ser simplemente nombres como como objetos como sin texto o símbolos se le llama y los va a reconocer r los va a reconocer automáticamente y va a eliminar las observaciones que o sea las columnas que no se corresponden con esta que yo les estoy especificando algunas funciones auxiliares que son útiles para ocupar con select como start with un texto que va a seleccionar solo las columnas que empiecen con en este caso abc ends with todas las variables cuyos nombres terminan con abc contains columnas cuyos nombres contienen abc o numberage las variables cuyos nombres son en este caso abc y les va a pegar el 1 2 y 3 entonces abc1 abc2 y abc3 eso viene útil como a veces cuando uno quiere seleccionar un montón de variables según alguna condición útil que uno va a ocupar y así se puede hacer de forma resumida por ejemplo yo quiero así yo veo los nombres del SOC veo que están agrupadas según el módulo al que pertenecen entonces todas las que son del módulo de redes parten con R todas las que son del módulo de territorio parten con T el módulo de ciudadanía con C entonces yo digo yo voy a trabajar quiero trabajar solamente con el módulo de territorio entonces le voy a decir seleccionar solamente las columnas que parten con la letra T y ahora veo los nombres de o veo la base de datos el SOC T bueno hay otras que se pasaron como tipo caso y tipo atrición pero van a ser todas las T 0 algo eso es algo que puede ser útil especialmente para reducir la dimensionalidad de esta data frame mutate acá ya vamos entrando dentro de cosas como más útiles modifica variables existentes o crea variables nuevas en el data frame entonces mutate lo que hace es de nuevo primer argumento es un data frame y los siguientes argumentos son cada argumento adicional es una modificación que yo voy a hacer sobre el data frame entonces yo voy a existe una variable ya que se llama m0 edad pero yo voy a crear una nueva que se va a llamar edad por 2 que va a ser igual a la variable edad por 2 un ejemplo super básico entonces yo digo sub log ejemplo ni siquiera ejemplo lo voy a agregar sobre la misma sobre el mismo data frame le digo edad por 2 es igual a edad por 2 no se llama edad se llama m0 subedad esto entonces ahora si me voy al data frame acá dice lo que yo les decía que no es muy recomendable lo sobre escribí pero es para el ejemplo nomás y no importa lo vamos a omitir por ahora entonces vamos al final del data frame porque se van agregando al final y vemos que ahora existe una nueva variable que se llama edad por 2 que es la misma edad pero multiplicada por 2 si la variable ya existía en vez de crear una nueva variable lo que va a hacer es reemplazarla o sea la misma lógica que cuando trabajábamos con el signo de peso hace exactamente lo mismo va a reemplazar la variable entonces de nuevo va a generar esto mutate el sublong edad por 2 o sea ahora vamos a reemplazarla y va a ser el logaritmo de la variable edad por 2 entonces de nuevo vamos a ver la base encontramos encontramos la variable y ahí tenemos que edad por 2 ya no es simplemente multiplicado por 2 sino que es multiplicado por 2 y después sobre eso aplicado el logaritmo yo creo que se aplica el logaritmo natural por defecto eso es lo que hace mutate y summarize obtiene valores resumidos por fila según alguna función las típicas funciones que uno ocupa son min o sea la media la mediana n que es el número de observaciones sd que es la deviación estándar y sum que es la suma y se ocupan igual que mutate donde yo defino una nueva variable que va a ser el promedio o la mediana o alguna función de otra variable dentro del data frame en este caso yo voy a hacer dos variables edad promedio y la promedio de edad y mediana de la edad que es el promedio de la edad y la mediana de la edad ¿cuál es la diferencia que mutate? si se fijan cuando hago mutate no me modifica el número de observaciones que tiene mi base de datos solamente agrega una nueva columna y esa columna tiene un nuevo valor para cada uno de los valores de la base de datos summarize lo que hace es modificar la base de datos entonces acá lo voy a poner resumida summarize el SOG log edad promedio es igual a edad del promedio y voy a crear dos variables y aquí estamos en esta median m0 su edad cuando yo haga esto se va a resumir el data frame completo a solamente dos una observación para dos columnas entonces vamos al SOG log resumido y se transformó en esto tengo la edad promedio que es la nueva variable que yo creé y edad mediana edad mediana y calcula el promedio y la mediana para esas variables que es lo que yo especifique o sea no solo me reduce las observaciones las el número de observaciones las resume sino que también elimina todas las columnas que yo no estoy especificando dentro de sunrise porque yo le tengo que especificar qué hacer para todas las columnas que voy a mantener o sea como las demás columnas tienen 15.000 observaciones y yo le estoy diciendo cómo resumirla entonces la elimina y así a priori esto no parece muy útil pero es ultra útil cuando la usamos en combinación con la función groupby que genera resultados resumidos pero por grupo eso es lo que vamos a ver un par de minutos más adelante ya ahora yo les decía que las funciones de Tidyverse son concatenables aparte de que son compatibles entre sí son concatenables y hasta el momento nada de lo que hemos hecho es concatenable para hacer eso lo que tenemos que ocupar es ocupar el operador pipe o pipe o pipa que es como el una de las no sé diría que el 50% de la gracia de Tidyverse es esta función que te sirve para concatenar series de funciones del Tidyverse y es tan útil que RStudio viene con un atajo para escribirlo o sea control shift más m genera automáticamente esta combinación control shift m y genera eso y lo que hace es bien simple en realidad pero bien útil que es traspasar un data frame a la siguiente función como primer argumento que significa esto que yo que esto así yo escribí un filtro antes cierto yo digo filtrar el primer argumento es un data frame y los siguientes argumentos son los las condiciones lógicas que yo quiero imponer esto es equivalente a sacar el data frame de mi función y ocupar el operador pipe entonces yo digo el sock long ahora lo defino primero ocupo el operador pipe o pipa no sé si nunca sabía cómo decirle y ocupo la función filtro pero esta vez sin especificar el data frame se fijan este ya no está acá solamente paso directo a los argumentos a las condiciones que yo quiero hacer porque lo que hace el operador pipe es esto lo traspasa a como primer argumento dentro de una función entonces tenemos esto yo lo haría así ahora le voy a poner un nombre cualquiera ASD entonces vamos a partir desde el sock long 2016-2021 y vamos a modificar la base de datos para hacer un mutate y generar la variable edad por 2 que es lo que ya habíamos hecho antes pero lo vamos a hacer de nuevo esto es lo mismo que hacer esto para generar exactamente los mismos resultados entonces genera ASD1 que es con el operador pipe y ASD2 que es sin el operador pipe sino que ocupando el sock long como primer argumento y me genera exactamente los mismos resultados si hace exactamente lo mismo ¿cuál es la gracia? entonces la gracia es que ahora yo puedo volver a ocupar el operador pipe y volver a concatenar con una siguiente función y ahí está la parte de concatenar entonces digamos que yo quiero no solo crear una nueva función sino que yo además quiero filtrar esta base de datos si se fijan esto este output es un data frame entonces yo puedo ocupar nuevamente el operador pipe con una nueva función y lo va a traspasar como el primer argumento para la siguiente entonces ahora yo quiero filtrar para los casos en que edad por 2 sea mayor a no sé 50 entonces ahora lo que estoy haciendo es que parto de la base de datos original la modifico para crear una nueva variable que se llama edad por 2 la traspaso y genero un filtro que toma esa variable edad por 2 y aplica el filtro entonces aquí estamos en una nueva base que está acá que es algún filtro muy bajo sobre 25 no ya bueno aquí está mi base de datos que tiene una una base una base o sea una columna nueva que se da por 2 y más encima está filtrada para que sea multiplicada por 40 ah ya sé cuál es el problema que como antes sobreescribí la base esto está multiplicado como por 8 en realidad cada vez que lo he corrido el código se va como se va aumentando la edad por la que estoy multiplicando y ahí sé y no quiero tantas columnas solo quiero ver edad por 2 entonces ahora tengo un data frame que tiene 3 columnas no más tiene edad de encuesta edad del entrevistado y edad por 2 del entrevistado para que sean menos observaciones hay que vieja nuestra muestra 9000 observaciones tienen más de 40 voy a ponerlo más viejo ahí sí sería menos casos entonces se fijan acá concatené tres operaciones distintas sobre un mismo data frame primero lo modifiqué segundo filtré y tercero seleccioné casos entonces esto esto permite hacer como un montón de operaciones sobre mi base de datos como de forma ordenada y concatenada y es súper como mucho más ordenado y permite mantener un código como más claro de entender y descomponer a veces problemas que son complejos en sus problemas cada uno reducido más simple eso es la gracia del operador a eso y sobre esto vamos a poner la función groupby que es como que ya se decía que el pipe era 50% quizás este es como el otro 50% no, mentira pero es un parte importante 25% adicional la función groupby permite realizar operaciones agrupadas según alguna variable entonces si se acuerdan antes yo decía yo había hecho el summarize edad edad promedio o la media de la edad una edad promedio por dos o la media de la edad por dos y me entrega dos resultados no más porque están no están agrupados entonces agarra la base completa y me calcula el promedio y el resultado es un único número que el promedio solo que acá como le pedí de dos variables distintas bueno tengo dos observaciones pero yo le puedo decir hace estos mismos cálculos pero agrupados según alguna variable por ejemplo según ola según ola la había eliminado entonces corro este código y lo que me dice es para cada ola voy a calcular la edad promedio y como esperable la edad promedio va aumentando ah pero tengo no aumenta continuo porque tengo atrición en la muestra pero puedo eliminar eso como es eliminar tipo atrición tenemos una muestra que va aumentando su edad promedio cada año que es como lo que uno esperaría solo que me entrega la gracia que me entrega la función groupby que me permite obtener valores todas las operaciones pero agrupadas según distintas operaciones o sea según distintas variables y al igual que con con las funciones de D-Player o sea con las demás funciones como el de D-Filter son concatenables o sea yo lo que hago es poner groupby una variable y automáticamente me modifica mi data frame ahora ya no es un data frame simple sino que es un data frame agrupado de hecho se los voy a mostrar vamos a decir el SOC long groupby hola y le vamos a poner un nombre el SOC agrupado y si vemos en la clase que tiene este data frame me dice que es un group data frame o sea que es un data frame que todas las operaciones que se realicen sobre este data frame de aquí en adelante van a asumir una agrupación y van a asumir que todo el análisis son por ola en este caso esperenme un segundo y están llamando esperenme un segundo están llamando a la puerta ¿no? y y y que y y y que cada función que se aplique ahora sobre este data frame va a asumir un nivel de esa agrupación entonces porque ahora ya es un data frame agrupado para eliminar después esa agrupación una vez que yo hago una operación tengo que ocupar de nuevo la función desagrupar, angrup pero así ya no es un group data frame y esas otras cosas que aparecieron es que Tidyverse en realidad últimamente se actualizó y ahora ya no trabaja solamente con data frames sino que trabaja con un tipo de archivo que sea de objeto de datos que se llama Teebus que son data frames como enriquecidos, como más bacanes pero eso es filo se puede asumir que son data frames y para el 99% de las cosas se puede trabajar como data frame o sea, se puede omitir esa cosa oigan escucha, me están llamando en la puerta tengo que ir a buscar una cosa vuelvo en 5 minutos le pido disculpas por esta interrupción en menos de 5 minutos en 2 minutos vuelvo ya gracias gracias ya disculpen corrí, literalmente ya ahí me preguntan en el grupo ¿qué hace la función group by? pues si lo puedo explicar nuevamente group by lo que hace es que las funciones que yo aplico en el contexto de data frame o sea, en el contexto de Tidyverse se aplican sobre el data frame completo lo que hace group by es que me dice no agarré la base completa sino que cada operación que yo le estoy pidiendo hazla según grupos según grupo agrupada según alguna variable que yo le especifico como esta es una base longitudinal una agrupación clásica o útil es según la ola de la encuesta esto está en formato long en el sentido de que la base la ola es una observación o sea, es una una variable dentro de la base entonces yo le puedo decir agrúpame según ola y haz alguna operación entonces por ejemplo algo que yo no le había dicho pero más que trabajar como en una parte específica de la base es que cada operación que yo le pido ya no la hace sobre la base completa sino que la hace para cada grupo como si cada grupo fuera una base independiente entonces les voy a mostrar un ejemplo voy a calcular un promedio siempre con la misma variable pero igual promedio de edad como un promedio de la edad super mal ejemplo pero igual esto es distinto a lo que hacía antes fíjense que ahora en vez de ocupar la función summarize estoy ocupando la función mutate ¿cuál es la diferencia que va a ser? es que como no estoy viendo que resuman lo que va a hacer es que va a calcular el promedio de la edad y lo va a agregar a la base de datos pero más encima lo estoy agrupando lo estoy agrupando por olas entonces no va a ser el promedio de edad de la base completa sino que va a ser la base de edad o sea el promedio de la edad de cada ola de las observaciones de cada ola de la ola 1 y se las va a pegar a la ola 1 de la ola 2 y se las va a pegar a la ola 2 si corro este código y veo la base puedo ver no se ve nada porque son demasiadas variables lo vamos a seleccionar seleccionar ola y promedio de edad y promedio de edad ya ahora si tengo una base de datos que para la ola 1 cada individuo tiene distintas edades como uno esperaría y agrego una nueva variable que es el promedio de edad este promedio de edad es 46.09 pero este promedio de edad no es el promedio de la edad de la base completa de todas las olas sino que es el promedio agrupado según ola es decir a los que tengan la ola 1 calcula la promedio de edad de la ola 1 y la agrega 46.09 si yo bajo eventualmente voy a llegar a la ola 2 y va a cambiar el promedio de edad porque en este caso este promedio no es sobre la base completa sino que es sobre ahora en este caso la edad el grupo que se define por ola igual a 2 entonces cambia el promedio de edad y así sucesivamente si bajo a la ola 3 también cambia antes era 47.6 ahora es 47.12 y finalmente la ola 5 tiene promedio de edad 49 entonces lo que me permite hacer group by es generar distintas operaciones según distintas agrupaciones de la base de datos esto es un ejemplo sencillo un ejemplo promedio podría ser ejemplo más sofística podría ser cosas más sofisticadas por ejemplo qué sé yo lo mismo de la ola yo quiero quiero probar cómo cambia la relación de dos variables y hacer una regresión por ejemplo tampoco muy sofisticado pero bueno una regresión de el ingreso por la edad pero por ola entonces yo agrupo por ola primero y después le meto un modelo de regresión que se aplique para cada ola por forma separada eso lo puedo hacer con esta función group by finalmente pasamos a análisis estadístico básico estadística descriptiva básica en general las funciones como más típicas que vamos a ocupar son la media mediana de apiación estándar y acá está ocupado según el formato base en el fondo no segunda y diversa acá yo quiero calcular el promedio de edad de la base completa y lo puedo calcular así la base la variable dentro de esta base tiene el promedio le pongo na.rm si se acuerdan esto es para eliminar los casos na la edad no tiene na pero igual por si acaso me entregaré la mediana y la desviación de estándar esto es para valores numéricos si yo quiero obtener estadísticas por subgrupos ya no lo puedo ocupar con la función min ya no me sirve tendría que ocupar otra alternativa y una de esas es por ejemplo summarize dentro de de player que es el ejemplo que le he estado dando todo este rato entonces aquello defino ocupo la base de datos que yo voy a ocupar le defino un group by por ola y calculo la edad promedio o sea el promedio de la edad para cada una de estas olas y acá está lo que yo les decía que la edad va cambiando según ola no es siempre igual no sé por ejemplo algo que uno típicamente necesita hacer es tener una base de datos como depurada entre comillas y sobre esa uno hacer un análisis estadístico entonces yo lo que suelo hacer y como que creo que es algo recomendable es generar una base de datos como ya depurada con todos los filtros que uno necesita y después siempre trabajar con esa base de datos como depurada entonces acá yo genero una base que se llama el SOC long que parte de mi base estándar sin modificar y filtro por atrición y casos perdidos o sea le digo fíltrame que el tipo de atrición sea igual a uno este tipo de atrición es una base dentro del SOC no es una función esto es una base dentro del una variable dentro del SOC que me describe qué casos los tipos de atrición que tiene si es igual a uno quiere decir que no tiene ninguna atrición solamente manténme los casos que estén en la base completa también elimíname todos los casos que tengan no sabe no responde es la variable C17 y C0508 esa no creo que una base como completa y limpia ahora voy a crear nuevas variables que en este caso tengan etiqueta para crear las variables con etiquetas ocupo transforma las variables a factor porque en el SOC las variables están guardadas como en número entonces yo quiero que sean factor para que tengan etiqueta entonces le digo factor de la variable hola y le agrego la etiqueta las etiquetas son 2016 17 18 19 21 para sexo también factor que sean hombre y mujer genera variable de identificación como coalición política que hace 17 también como factor con etiqueta que son chilevamos nueva mayoría frente amplio con ninguna y de confianza en el presidente y finalmente voy a seleccionar solo las variables que yo voy a ocupar no todas ¿para qué? ¿para qué? entonces me quiero ir de encuesta sexo hola edad coalición política y confianza del presidente que es lo que está acá y ahora puedo generar estadística descriptiva para variables específicas por ejemplo para variables categóricas uno típico me interesa ocupar una tabla de frecuencia y eso se hace con la función teem teem me genera cuántos pertenecen a cuántas observaciones pertenecen a cada una de las categorías en este caso identificación con coalición política es un factor entonces me lo reconoce como factor y lo imprime como su etiqueta y acá está la distribución este output esta tabla en sí misma es un objeto que yo lo puedo almacenar y después puedo ocupar funciones sobre ese objeto y eso me vuelve una gracia de R que el output de las funciones generalmente es un objeto en sí mismo y hay otras funciones que agarran estos objetos y como que los potencian como que le aumentan su funcionalidad por ejemplo el de este caso de la tabla esta es una tabla de frecuencias son simplemente los n pero con la función prop table yo lo que le digo es calculame la propensión o la frecuencia relativa de cada una de estas categorías entonces ahí me dice que Chile Vamos tiene el 10,5% y los que no se identifiquen con ninguna coalición política son el 73,4% las tablas también pueden ser tablas bivariadas yo lo defino sobre dos variables en vez de sobre una sola y ahí me da la tabla la distribución bivariada y lo mismo la prop table también se puede ocupar sobre esta distribución bivariada si lo pongo sin especificar ningún argumento prop table me entrega la distribución relativa como completa de la tabla pero yo le puedo definir que margen quiero margen 1 quiere decir que es el porcentaje según fila la segunda variable es la confianza en el presidente entonces lo que me está diciendo es que los de Chile los que se identifican como Chile Vamos un 7% se identifican con o sea confían en el presidente los de nueva mayoría también un 7,9% y los que no se identifican con ninguna un 1,8% uno puede sacar un resultado o al revés margen 2 es la distribución según columna entonces los que se identifica los que confían mucho en el presidente son 25 y 25% de Chile Vamos una de mayorías el 50% en realidad ya se escapó un poco del curso no sé por qué la grie pero para hacer modelos de regresión hay distintas funciones por ejemplo LM es para hacer regresión lineal y se especifica como una variable primero que es la misma variable dependiente una colita de chancho sobre las demás variables de mi modelo yo quiero que sea con una constante más sexo edad y ola y le estoy especificando que el dato son el SOGLON y este GLM Generalized Linear Model que es para una familia de modelos en este caso particular un Logist y puedo generar una tabla resumen y esto es lo que yo les decía acá yo almaceno los resultados en M1 y en M2 que cada uno va a ser un objeto que contiene los outputs de este resultado y hay otras funciones que después me sirven para agarrar estos objetos y hacen cosas bonitas con eso por ejemplo la función Model Summary del paquete Model Summary agarra los objetos de M1 y M2 y me genera una tabla de resultados de de regresiones típicas o sea me salen los coeficientes la depilación estándar con asterisco de si son significativos o no y esto es todo lo que yo estoy especificando en el modelo o sea no le doy mucho y me genera una tabla como bonita y interpretable y con eso concluimos el curso porque lo último que queda es el tema de visualización de datos con Gigiplot pero eso en realidad yo en realidad nunca pretendí verlo siempre era como mostrarle que se puede hacer porque más encima tenemos un curso que es como específicamente para esto este viernes a las 9 y media y eso es como es como todo un mundo bien fácil o sea no es tan complejo y la potencia que tiene Gigiplot es gigante de hecho por eso se escucha como tanto entonces los dejo invitados para esa segunda sesión que va a ser este viernes a las 9 y media otras cosas muy importantes es para ir aprendiendo obviamente la documentación de R como a través de cuando uno lo que les mostraba como ver la documentación buscando un paquete ocupar la función help google y stack overflow como que eso uno lo está haciendo constantemente y acá les dejo algunas lecturas sugeridas que son todas gratis para meterse dentro del mundo de R los primeros dos son muy buenos la que hay recién el tercero que compartieron antes en el chat que también lo encontré súper bueno de introducción a R para la ciencia de datos los segundos son para la visualización de datos también muy buenos y estos últimos dos para temas más avanzados de R que ya se escapan un poco claramente de la lógica de este curso pero que hay como como lectura sugerida así que eso muchas gracias no sé si queda alguna duda yo puedo contestarla ahora no sé si queda alguna duda no sé si queda alguna duda